He robado pero no vamos a probar la temporada nueva, nunca Bueno, venga Emiliano, muchas gracias por el Prime, Emiliano Emiliano Pini, 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 hostia que día es hoy Cuidado con el nombre Emiliano Cuidado con el nombre Emiliano que tiene Tiene algo, eh Emiliano, muchas gracias por el Prime, bueno, a ver Tiene varios poemas A ver, Matías sé que sí sabe cosas de la nueva temporada porque si ha visto en mi vídeo En verdad ya sabe lo mismo que yo, si ha visto Se lo sabe todo, ¿no? Ya no, yo no sé absolutamente nada Vale Por robar la nueva, lo vi A ver, te digo Cómo funciona, las armas de antes siguen Eh, más o menos, ¿vale? Lo que pasa es que le han cambiado el sistema, ahora tú La mayoría de las armas que te va a encontrar por ahí se llaman Improvisada, ¿vale? Si en el nombre pone Improvisado, escopeta improvisada, fusil improvisado Es que eso lo puedes mejorar Porque la estoy ando A la versión normal antigua de toda la vida Que ha vuelto la pump en esa versión, por cierto O a la versión Eh, prehistórica como se llame Entonces, hay Subfusil, escopeta, pistola y rifle Claro, hay subfusil, escopeta, pistola, rifle y arco Porque han metido arcos que disparan flechas Que es una munición nueva De las dos versiones Que es distinta, por ejemplo El rifle es mucho mejor el normal El M4 toda la vida Porque el otro no se cierra la mirilla Pero el subfusil Me gusta mucho más El pleistocénico Porque disparan O sea, generalmente Las armas de esas del pasado raras Tienen más cadencia Brutas Serán como más brutas, ¿sabes? Tienen más cadencia Cargadores más grandes Hacen más daño Pero también tienen menos precisión Y toda la mierda Y luego la escopeta Ahora mismo solamente dos Entonces La versión que mejor es a pump O la versión que mejoras Claro, pero es una táctica Que cada vez que dispara Dispara dos balas Y está muy cheta Si sabe usarla Porque, o sea Las dos balas son Papá, rápido Y entre dos balas Y las dos siguientes No hay mucho tiempo O sea, puede ir casi casi A lo automático Como la escopeta es antigua Entonces está bien Porque puede hacer La cerdada de ahí Papá, papá, papá Y como pilla un tío de cerca Que no sé Es que lo desmontas Pero desmontado Luego la pistola También dispara dos balas Seguidas Que era o no Da el pasado esa Está chula ¿Qué más cosas me he metido? Gallinas Lobos La gallina Lo he visto Que es rollo como el celo Claro, igual Lobos y jabalíes Todos los animales Si los matas Te dan hueso y carne La carne te la puedes comer Que creo que cura 20 de vida Por ahí O puedes usarla Para tamear lobos Y los huesos Los mejoras Para mejorar las armas Sí, puedes domesticarlo Lo que pasa es que Un follón Y no se vende mucho Son como las NPCs Que podías contratar antes Antes intenté Domesticar un lobo Y me salió la primera Creo que es suerte Creo que es suerte Es como los lobos del Minecraft Que puedes llevarte un uso O un montón de tiempo Pero es lo mismo Tienes que tirarle un filete Y mientras que se lo come Mantenerla Para tamearlo Pero No es mientras se la come No es necesario Puede estar acercándose Y coger el filete Y sigue normal Sí, pero quiero decir Hace falta que no tenga un filete ¿No? Sí o sí Si no no te sale lo de tamear Claro, claro Para que... Mira a ver Salen las armas primitivas Ahí en lo de las noticias Robalos Si quieres le puedes dar Ahí salen todas Mira a ver Para porfarar tu tumba Y usar tus huesos Para comérmelo Para craftearte un arma Sí, pero también hay Si ves por ahí En las construcciones nuevas Que han metido Que tienen así como una vibe Rollo Mad Max Si ves una calavera De un animal, por ejemplo Y lo rompes Normalmente eso también te da hueso También se puede comprar En ciertos NPCs Y luego Para mejorar la versión tecnológica Donde está la PAM Y el rifle normal Y todo eso Necesitas piezas mecánicas Que se llaman Que se consiguen sobre todo Rompiendo coches Tractores Todas, o sea, no Tú coges una improvisada Y la transformas A la pleitocénica Sí Pero no puedes coger Una pleitocénica Y transformarla A una moderna No, y una moderna tampoco O sea, las que te encuentras Mejoradas ya están así Y las que te encuentras En plan de loot Siempre van a ser improvisadas No, no, no Se puede tocar también De las otras Vale Pero hay muchas más improvisadas Yo creo que hay muchas más improvisadas Y por ejemplo Encontrarte una PAM morada O de oro Es, excepto en drops Imposible, ¿sabes? Entonces Claro, claro Pues ya mejorando Puedes conseguir También Cuando tú las mejoras Por ejemplo Si tienes una más improvisada Verde Cuando las mejoras A lo que sea También sube una rareza Entonces Lo mejor que te puede encontrar Por ejemplo Es una escopeta improvisada azul Porque la puedes mejorar A PAM morada Que está cheta Eh Luego, ¿qué más? ¿Qué más? El único arma mítica Solamente si tengo armas míticas Una que está en el centro del mapa Que se llama la aguja Que es donde cae un huevo de gente Eh Que es La escopeta esa que te he dicho Nueva pero mítica Que hace muchísimo daño Está muy cheta La escopeta esa Y luego también Hay cinco sitios O sea Cuando te metan en el mapa No sé si lo has visto ya Hay como cinco ramas De así Rollo árboles Como los de la lobby Naranjas Sí Con esta pinta Que salen desde el centro Hacia los lados del mapa Al final de cada uno de ellos Hay una torre Y en esa torre aparece un jefe Como el del centro Pero con menos vida Eh Que si lo matas Te suelta una bola extraña Que tienes que llevarla Esto es lo más raro que han metido Se la he hecho de la cabeza con esto Si esto lo llevas al centro Hay un sitio que si lo dejas Esa bola ahí Te da la otra arma mítica Que hay Que son unas botas Con las que puedes hacer Literalmente el salto del Mario Gal Así que si en cadenas Tres saltos sales volando Dios, qué guapo Y con el tercer Y en el tercero puede abrir La delta Eso está bien Qué guapo Y luego Y ya lo último Así difícil Es que los arcos Eh O sea Se pueden mejorar otra vez más Cuando ya son De la rareza O sea Cuando ya son Prehistóricos O modernos Como se llame Los pueden mejorar además Ah Hay Que incendian las construcciones Hay un arco explosivo Que se hace con granadas Y un arco tecnológico Creo Luego Hay uno Por ejemplo También hay ranas Que se me olvidó decirlo Y si matas una rana ¿Rana? Sí, y si matas una rana Te da ventosa Algo de eso se llama Y con eso Te puedes hacer un arco Que cuando disparas Pero no puedes matar Cuando disparas Con el arco ese Pues sale una granada de peo Ese está muy chetado Porque si tú tienes 25 flechas Puedes disparar 25 granadas de peos Y no veas como tocan los huevos Y el explosivo Cuando cae en un sitio El explosivo Cuando cae en un sitio O sea Explota Y lanza como 4 mini granadas De racimo Que explotan otra vez O sea También están muy chetados Los arcos están muy chetados Hay un tío que se llama Benito Mussolini ¿Cómo? Ah Mira Le ha dado las gracias Con usarlo a tu No, te lo habéis perdido Os lo habéis perdido Os lo habéis perdido Ah, vale Vamos al centro Al centro no Al centro vayáis Bueno, haced lo que queráis Vale, Miguel Te sigo, Miguel Pero tírate ya Eh Ahí está Eh, ha vuelto ¿Qué es esto? ¿La tifundio? Sí, no Han vuelto ciudades Pero como con remix De las que había antes Por ejemplo Estaba el coliseo Está en la puerta del coliseo Pero luego está lo demás ¿Ha vuelto piso? Vamos aquí Ah, no Eso no es piso Está bien Armas exóticas Armas exóticas Han desaparecido casi todas Pero sigue el Chag Splash Este que tiraba mierdas Y sigue la escopeta, creo Pero no la he visto Lo que pasa es que ahora han metido Que los NPCs Cuando comercias con ellos Te dan más cosas que antes Por ejemplo Puedes comprarle una grieta Y aquí dentro Hay un tío Creo que es este Que le puedes comprar Transformarte en un prop Como con el prop hand de antes Y te transforma en un prop aleatorio Y también hay aquí Ah, que hay un tío aquí Hola Le acabo de robar una escopeta a uno, creo Ah, me voy a marir Te sigo, robalo Te sigo Tengo solo las pistolas de mierda Pero bueno No tengo nada No tengo nada Vale Tengo arma Es un subfusil De... A ver, ¿cómo se llama? Subfusil improvisado Ostias Muerto un tío Bueno Yo diría que ahora mismo Es como las armas están mejor, eh Hay un tío pescando aquí Tengo un subfusil improvisado Hay un tío conmigo No hay uno Hay varios Está su colega aquí Hay aquí cosas Robadlo, vente Voy, voy, voy Estoy probando cosas de inventario ¿Qué pasa en el inventario? Se lo diga la A y qué pasa Ah ¿Y el tío? ¿Se puede crastear en mesa de crasteo? ¿Se puede crastear donde te he sacado la huella? Eh... No, no Sí, para crastear las cosas Sobre en tu inventario Pero para mejorar Necesitas NPCs como antes Hay un tío en el césped Miguel, voy para ya Robar esto que quiere decir Muerto Joder, que marido Me estaba dando este tío Este era el tío Skin de fútbol Menos skin de fútbol Que he visto en mi vida, tío Estaba pescando Y cuando me ha visto Salió corriendo Vale, ya Voy pillando como va esto Voy pillando Uh, tengo un montón de cabaje Flipas Un revólver Con dos huevos Mira, un fusil improvisado Este fusil, si lo mejoro Pues tendré un épico ¿Cómo se llamaba? ¿Épico? Que parece El improvisado parece de ráfagas Y la escopeta improvisada parece una escopeta de carga Pero no son Luego, para mejorar las cosas Ahora el inventor le da fabricación Hay un tío aquí Hay un tío aquí ¿Es un steam sniper, no? Eh, puede ser Le he dado los tiros ¡Nalco, nalco, nalco! ¡Me lo piden, me lo piden, me lo piden! No, hay gente aquí Estos son NPCs Estos son putísimos NPCs Sí, estos son bastante... Aquí un fusil Bastante uf Eh, aquí ¡Escopetilla! Se lo llevo Hostia, no me quedan balas de esto No vale que he buscado una rana, eh Cuidado, cuidado que está robado aquí en problemillas ¿Es el mejor el primitivo o el improvisado? ¿El fusil primitivo o el improvisado? Eh, puedes comprar... Bueno, los subfusiles donde tengo menos idea, sinceramente Tiene más... No, fusil, fusil Ah, fusil, no, fusil Mil veces mejor de toda la vida No, pero que... Escúchame, que ninguno de los dos es de toda la vida Porque el improvisado lo tienes que mejorar al otro Ninguno de los dos es bueno, Matías Si es lo que te has preguntado Porque ninguno de los dos se cierra la mirilla, creo Pero es mejor... Si no tienes ninguno, es mejor el que ya está mejor a una vez Digo yo Joder, vaya NPCs Ojalá nos toquen esto Luego he empezado a grabar ¿Qué ha pasado aquí? ¡Dios! Chicos, venid aquí Montañas de loot A ver Mira, mira Esta escopeta está muy bien Esta escopeta está muy, muy guapa Arco primitivo ¡Oh! ¡Lut! A ver, me la pillo Parte en mecánica ¿Puedo coger? Eh, sí, sí, pilla Luego, este... Ha encontrado una rana, robalo No va a encontrar una rana Primitivo Hay algún arco así Ya, no lo habrás matado, ¿verdad? ¿A qué quieres matar a una rana, tú? ¿Puedo recoger la rana del suelo? Paz, pesti, pesti Espera, ¿la has matado? Yo no he matado a nadie Y lo arco O sea Mira, robalo Tú abre... Abre el menú de crafteo Hostia, tienes una flecha en el... Sí, no, la flecha se queda en clavas Mira, abre el menú de crafteos Sí, y que me sale... Sale lo que puede mejorar y lo que no Sí, y lo del arco Que puedo transformar O sea, con... Con... Puedo ponerlo con ventosas Con el pez ventosa este feo Claro, pero porque tú ya tienes el arco mejorado Yo como lo tengo en el arco sin mejoras Me pide Lo primero que tengo que hacer Es poner uno de los dos tipos, ¿sabes? Y luego creo que cada tipo tiene sus mejoras Distintas Sí, sí, sí Creo Qué guapo están los arcos No, están muchetados Están muchetados Eh, las... Las mesas estas te dan hueso cuando las rompo Vale, yo... Ahora, ¿tenéis algunas piezas de coche? No, ¿verdad? No Mira, granadas Usan para hacer el arco explosivo A ver, viene a pillar Pero no sé si es el tuyo o el... No, desde mi rama no sé Vale, pues ese es del otro Me dejas lo que te ha ido en la rama Con mi arco puedo hacer... No, no, que no mata la rama Ah, vale, menos mal Me puedo hacer un arco incendiario Ha puesto un tío Me has matado Perdona No, es que... No, me he liado Me he liado Es que me he liado Bruno, el dinco Bruno, muchas gracias por los 10 bits Eh... Saludos desde el Himalaya Vietnam, Perú, coma, España Saludos Tengo muchos huesos Seguito 08 Muchas gracias por los 10 bitazos My pizzeria Do you know... 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 Pero bueno, tú intenta... Todo lo que quieras probar, hacer Prueba Mira, he roto una cosa y me ha dado huesos Si necesitas... Tengo uno además, en verdad Pero bueno Tío, lo de las flechas... Ah, la capa... Eh, eh... Miguel, la capa esta de... Sí, la capa... De caza... Eh... Para domar... Para domar... Para domar más jabalíes Ah... ¿Qué dices? Sí, sí Solo puedes domarlos con la capa Acercándote a ellos No le puedes dar carne ni nada O sea, ¿se pueden domar los jabalíes? Sí O los lobos No lo sabía ¡Carne! ¿Por qué tengo carne? Alguien habrá matado un jabalí Es que por aquí hay una... Una cerca Yo había dejado carne por ahí Por aquí hay una cerca Que si... Que dentro de la cerca Creo que Spavonia siempre trae jabalíes Lo habrán matado Vámonos ya de aquí, por favor Sí, sí, sí Vámonos, vámonos Me he dejado aliado al fondo Es mi teoría de Mark El un... Ah, y aquí hay otro La teoría de Markito El Marco Escucho tiritos Yo tengo ahora mismo Dos armas que mejorar, ¿eh? Me he necesitado un montón de piezas de coche Ninguna ¿Ves cómo dispara la escopeta? ¡Cojones! Está cheta, está cheta Lo que pasa es que A media distancia Que la PAM sigue haciendo algo Aunque sea 20 Esa no hace nada Tiene que estar muy cerca Boing Vendas Lo voy a dejar por el arpón Vendas Bueno, no, de hecho no Me voy a llevar el arpón mejor Espero que me la estoy jugando aquí un poquito Pero... A ver si... A ver si... Venga La perecita Pepe lim... Pepe de whisky Tirolina Tirolina Oh no Es una Tirolina Pulpo Hay gente en el... En el punto Pulpo Pulpo Un puntico pesca Machín Aquí hay vendajes Vendajes Va, venga, salite ahí Voy Me estoy poniendo las botas con... Escúchame, mirad la zona Que hay que tirar más por ahí Es que estaba pescando Que es muy importante pescar En situaciones de riesgo Mira, aquí tienes... Para pescar Voy Voy a ir al ras de la vida Me han dado... Mira lo que me han dado Justo el que necesito ¿El qué? Si me lo paso es construir yo el arco este Toma, toma, toma Este arco está mucho... ¡No! Soy gilipollas Salgado, avísame, tío ¿Cuánto necesita? ¿Uno o tres? Creo que... Creo que uno ¿De qué te he dejado uno? Siempre se me olvida eso, tío Vale, necesitaba tres Necesitaba tres Vale, voy a por mi arpón otra vez Nada, nada, da igual, da igual Sí, sí Si de todas maneras no puedo llevar otra cosa Las tirolinas funcionan diferente ¡Eh! Hay un... Y hay gente... Hay mucha... ¡Una rana! ¡Tengo pulpos! ¡No la mates! ¡No la mates, porfa! Escúchame, escúchame Que tengo pulpos ¡Oh! ¿Pulpo? ¿Lo quieres? ¡Pulpo! Los pulpos son... A mí no me gustan Los pulpos están muy chetados ¡No me paran! Los dejo ahí Los pulpos es lo que hacen... Roba, lo hacen que... O sea, son minas ¡Hostias! Se pegan Son un combo... Son un combo de minas y lapas No que os extraña Porque si pasa alguien cerca Se lanzan a ello y se pegan ¿Por qué no tengo que matar a la rana? Bueno, quiere matarla Este hombre Porque... Porque no puedes ser animalista, ¿vale? No la mates ¿Qué? No, mátala Que esto... Tú salgas todo lo que... No metes en el leñe ¡Tú! ¡Y mates! ¡No la mates! La rana no te ha hecho Toma Toma Escucha los peces, de verdad Ah, no... Es una rana Vale, ya está Van por el culo ¡Un arco de pedos! Todos matan a las ranas El arco de pedos es el que se tendrá Hace salgado, creo Mucha gente hay allí, ¿no? Lo tengo yo Un poquito Ah, toma por culo Porque este río Tiene tan poca agua ahora, tío Deja de matar a las ranas Hashtag pay for the ranas ¿Paypal? Estoy haciéndole daño a uno, tío Vale, ya pago Róbalo, ya pago Róbalo Róbalo ¿Tú puedes subgradearte al arco pestoso? Estoy ya Con el arco pestoso Ah, lo tienes ya Va, dale, tío Chicos, esperadme, por favor Que estoy fishing Ya llego, eh ¡Mira la ranita esta! ¡Oh, qué mona! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡A ver, tío! ¡Oh, mire lo que me ha tocado! Chicos, esto, para mejorarle una pan morada Yo ya tengo uno Dios, este sitio está lleno de ranas Yo no, yo no Está chet... Mira, mira Hay aquí y aquí Yo quiero una pan Pues pilla la escopeta, ese azul ¿La has pillado? ¿Cómo se hace? Creo que él se lo ha llevado Eh, necesitas piezas de coche Bueno, de coche No son de coche Son... No tengo Es que tenemos que encontrar eso Es que eso, ¿eso dónde se consigue? Porque no he visto... Rompiendo coche ¡No! ¡No la matéis! Rompiendo coche, tractores Que te encuentres por ahí Me encanta, me encanta matar ¡Que no la matéis! ¡Que te calles! ¡Que no! ¡Por culo a la rana! Me encanta, es que me encanta Que se sale delgado y llore, tío Lo matas y explota a la rana ¡Que puta! ¡No! ¡No! ¡Deja de matar a Rámonas, tío! ¡Rámonas! ¡Que no! ¡Deja de matar a Rámonas, tío! La fucking rábano ¡Eh, aquí, aquí! Hijos de puta que lo hacen ¡Diparam! ¡Sí, mira, mira! ¡Sí, sí, sí! ¡136! Sí, está muy chetado Está muy chetado, eh ¡Oh! Y le mete una pedorreta por si acaso Escúchame, escúchame La pedorreta solamente sale Si carga sellar con teno ¿No se te ha dado cuenta ya? Pues no Pues eso, ten cuidado, ten cuidado Los efectos especiales, los tuneitos Solamente salen si... ¡Se ha metido un tío aquí! ¡Se ha metido un tío en el arbusto, eh! Tengan cuidado ¡Hostia, me han reventado! ¡No! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Saldá ahí, Miguel! ¡Saldá ahí! ¡Voy a fucking palmar! ¡Hostia, le he dado un tío! ¡He matado un tío con una granada! ¡Vámonos! Pues yo voy a morir ¿Tenéis curas? El tío se va ¡Mira el tío de el arbusto! ¡Me lo he cargado! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡He tirado algo guapo! ¡No necesito curas! ¡Arco primitivo! ¡Ven aquí! ¡Dios, tenía la escopeta mítica! ¡Mira lo que tiene! ¡Es un rifle que parezca una escopeta, eh! ¿Se pueden compartir piezas de coche? El tío disparando de Culacan No, si será gilipollas El tío disparando de Culacan ¡Para tocarme los huevos a mí! ¡Que no le he hecho nada, ¿sabes? Si me tomo el pez... ¡Que somos tres! ¡Que te vamos a matar! ¿Tenéis curas? Chicos, tengo el arco pestoso Miguel y Salgado Si os sobran pies, sacármela ¡Tenéis escudos! ¡Mira la fit! A ver... Alguien tiene... ¡Mira la fit! ¡Mira la fit! ¡Mira la fit! ¡Alguien que te calle! ¡Alguien tiene piezas de coche! ¿Y curas? Alguien tiene escudos Escudos, escudos, sí, toma Flechas Necesito flechas, por favor Salgado, cerdo Toma, Matías Que tengo el arco caca Me he comido tonfiletes Tengo esto Por si alguien quiere una pestosidad ¿Qué es eso? Toma, robadle, toma Fusil primitivo ¿Tenéis balas y materiales? Que literalmente tengo cero No, no Solamente le matan a... Solamente matan a robarlo Que me he comido una albóndiga Tengo cero materiales Sí, sí, tomad, tomad, tomad Repartido Y balas, y balas, tomad Dios, tengo un montón Yo voy perfecto de todo Me ha dado justo lo que necesito Bien Me encantaba el juego así, tío Cuando teníamos un montón de cosas complejas Let's go, let's go, let's go Yo llevo una escopeta de mierda Hasta que no tengas piezas de coche, tío Nadie tiene ninguna Yo estoy también con esa escopeta, amiga Putísima vida Vale, pues deberíamos buscar Coches que estén por ahí Sí, aquí hay coche, aquí hay coche Espérate, vamos, vamos Aquí hay un muerto, tío No, no, no El tío que me ha dado Aquí hay una pieza Píllala, píllala Por lo menos una Pero no la quieres Sí Es una, son seis Ah, pues ya está Dale, dale Me voy a hacer yo uno ¿Un qué? ¿Qué te va a hacer ahora? La pampa Ah, vale, vale Tú tienes la escopeta azul, ¿no? También That's it Vale, vale, vale No me jodas que no hay ni un puto campo O sea, me tengo que quedar quieto para que se fabrique No Sí Te puedo agachar y levantar, eso sí Si tiene hiperactividad Vale Ya la he fabricado ¿Lo puedo mejorar más? No No, ahora yo si quiero mejorar pues como antes Con oro, con un NPC que te mejore Hay un jabalí aquí Estate quieto, jabalí ¿Tenéis la capa? ¿Qué va? ¿Cuál es la capa? Creo que me voy a hacer la otra escopeta Porque tengo muchísimos huesos Y se va a terminar la partida Y no voy a poder mejorarlo, tío Yo creo que renta más Ahí hay gente Matías, tengo piezas de sobra Si te quieres hacer la escopeta Que dispara mucho, ¿eh? Vale No creo, pero Escúchame, hay gente aquí Ahí voy Vale Sí, lo veo Allí Y también allí Toma 68 Me estoy mejorando el arco también Me he chetado, hermano Dios, he reventado a uno Pero ayuda Están todos aquí Pero Matías, estás loco Lo sé, lo sé, lo sé Me muevo para atrás Me muevo para atrás Dios, he matado a uno A este le tiro Uy Allá vamos, chicos Todas juntas Fiesti ¿Dónde está? Aquí está Está aquí abajo Toma No he dado No he dado un tiro con la escopeta Tú sabes que no he dado un tiro ¿Dónde estás, tío? Aquí, aquí abajo Lo tenéis debajo Vale Sí, sí, sí Nada, no doy un tiro Y tiene una pam Muerto Joder, que asco de escopeta Vaya puta mierda No lo voy a coger nunca más Pieza mecánica Ahí sí Ah, pero solo tengo una Miguel, dime por favor ¿Qué va, qué va? Si me he hecho las otras armas Me he hecho las otras armas Por desesperación Vale ¿La pam la coge o la cojo yo? Tiros Roba la chata de este botiquín Espera ¿Qué es eso? ¿Qué dispara tanto? ¿Quién está pesado? Alguien de lejos, creo Sí, aquí están Aquí Y aquí 47 Qué pesado eres, hermano Nos puso un tío por aquí Por el destino Con Miguel, con Miguel ¿Cómo te he tapado? Le he tapado Hermano Búscateunavida.com Hostia Está aquí, está aquí, está aquí Me está mariconeando Voy contigo, voy contigo Sí, sí, sí Vámonos, vámonos los dos Vale, nada Me han desintegrado de detrás No sé ni quién Pero no está detrás mía Mati Roba, no entiendo nada Hostia Me han matado Es que detrás también hay mucha gente Estoy aquí, Mati Qué puto motivado de mierda Es un puto motivado de mierda Muerto uno Pues yo estoy más moteado ¡Me he reventado! ¡Le he reventado el escudo! A este, ¿eh? Salgado, píralo, píralo, píralo No está No sé, está subiendo como un puto loco Ha muerto uno y le tendrán que revivir Vamos a por ello rápido Está aquí, creo Sí, 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 está aquí Bien Voy, voy, voy Está aquí Te estoy siguiendo, ¿eh? Están ahí Está aquí dentro Vale, salí, tío Eh, han tirado No para de subir No para de subir, tío Está aquí, me ha quedado Sacado, vamos a meternos ya en su puto cubo Ahí está Está aquí Reventado, reventado, reventado Dale, dale Otro aquí, otro aquí, otro aquí Eh, ayuda Hay otro ahí que me quiere joder bien jodido, ¿eh? Hostia, está aquí O es su hermana gemela No, 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 el mismo, el mismo Vale, le he dado Me voy a matar, creo Muerto, me voy a matar, me voy a matar Ya está, ya está, ya está Ya están todos muertos los de aquí, ¿eh? Tú sube, tú sube, Salgado Vente conmigo, que tengo splashes Vale, un segundo, un segundo No tengo materiales, ¿eh? Hostia, vale, vale No es igual ¿No tienes materiales? Eh, o sea, no, no para hacer una batalla de 10.000 años, la verdad Tengo 100 Pues 60 tenía, de hecho Eh, Romalo, ven aquí, ven aquí, ven aquí Cabaje, es para ti ¿Está aquí? ¿Cómo que cabaje? ¿Está aquí? En plan, lechuga Ven, ven, ven No tiene materiales, Salgado, no tiene materiales, no tiene materiales Tírate por él No tiene nada, no tiene nada Vamos con él, vamos con él, vamos con él Vamos con esta gente mejor Salgado, vea por él que no tiene Me ha quitado los míos ahora Salgado, ha subido, ha subido ¿Qué haces? Está arriba, está arriba, está arriba Pensé que estaba adentro Joder, soy puto gafe, tío, de verdad Ya lo tenía muchísimo Si ha quedado sin materiales Bajo, me fusiona de dos toques Porque tenía 50 bienes, no tenía curas, tío Matad a ese, tío Es un puto pesado, es malísimo Ahora tienen los materiales de Salgado, tío Pero no le pueden quedar mucho, es imposible ¿Dónde está? Está por todas partes este tío Cuidado porque él edita mucho Matías, si no sabes dónde está, no bajes Está ahí Está ahí, está ahí, está ahí Está pillando el loot de Salgado Vea por él, rápido Sí ¿Vamos a ponerlo, balón? Que sí, que sí Te sigo Oye, tenéis fetidas, eh Ha subido, ha subido ahora, Matías Tío, no escucha No tiene casco puesto, Matías, tío Pues en realidad casi que no Para, para, para Está aquí, Matías Está ahí, ahí Está ahí, Matías Se ha metido por ahí dentro Ya está, coño Qué pesado, eh Qué pesado, tío Tío, no somos malos jugando Pero la mitad del equipo está cocido Y parece que nadie juega con Kato Es que, escúchame Robalillo literalmente Nos hemos ido con otro escuadrón distinto Por eso Si la hemos liado Vardísima Sí, sí No, pero Es que esta gente estaba con otros diferentes ¿Sabes? Es que este tío nos la lió muchísimo Nos la lió muchísimo Estamos dos matando gente Primera partida, primera ganada Ya está Es verdad Tengo paraguas que es más feo que un pie Bueno, a ver Es horrible Va, pero estuvo bien Excepto la parte en la que matéis ranas El final con este tío es muy ridículo Porque este tío era un puto pesado de mierda Se ha quedado sin material Y sin material no ha matado a los dos Se va a matar Bastante lamentable Escúchame Me encantan Las ranas son una hija de puta Te voy a matar ¿Qué se sabe bien? A ver si es puto pesado de mierda tío Me cuece el cerebelo Me cuece el encefalorra Aquí, Leo Te he equivocado Me han enviado más para arriba de lo que es También hay un arco que tiene granada de impulso Uy, cuidado con eso Sí, sí, sí Para impulsarte tú La clave lo he ido todo el rato pensando Bueno, sí, voy a guardar mi esto La clave es como un poco a lo que surja Hay 20 minutos Tengo otros huesos Te doy a ti, pues bueno Pues venga, pues ya no tengo otros huesos La clave es flow Pues venga, pues ya no tengo otros huesos La clave es freestyle ácido Como las posiciones de lengua A ver, chicos Sky ve gallina Han transformado toda la partida Solo armas míticas Hay 220 maneras Hay que hacer skybes ahora mismo Usarnos exóticas Solo los cofres cursos nuevos que han metido Que yo ni lo he visto Pero sé que existen Y usar los pulpos para algo O los peces O algo de eso Ejército de animales Eso es imposible Te da la idea más difícil Literalmente, tío Yo diría lo de intentar ganar con un pollo Eso puede ser súper curioso para un vídeo Os lo de hacer Skybes pollo Os lo de hacer un skybes con una gallina Que uno solo no puede Porque no puedes construir Y llevar la gallina a la vez Aunque vi por ahí que hay un glitch Hay un glitch Hay un glitch que No lo he probado nunca No sé si me va a salir Pero que puede hacerlo Para anular a la gallina Para que no huya más Lo vi en un vídeo de glitches O la gallina le mete el pito Como que tienes que editar Un suelo raro con la gallina Hace una paranoia Y la gallina se vuelve Se buguea Y ya no huye Está muy chetao Andamos acá, eh Albercas Chicos Venga, va Hermano Temporada nueva No sé qué Sitios nuevos Qué guapo Albercas Dios, qué asco Lo que queráis Es que albercas es un sitio Es fácil salir vivo ¿Dónde caemos? Pues ya no sé yo Mucha gente Yo voy a caer aquí Si no sabes qué hacen Robalo Tú sí una mierda Vamos al grande Vale, he caído Y ha caído un tío Que ha caído con un rifle Se ha metido un streamer knife Y le he metido un picazo Sin querer en el pecho Vale ¿Qué hace este tío Con una escopeta? A ver, salió una Pam Qué susto Hola Chicos, robalo Sube la escalera Me van a rematar Que alguien suba la escalera rápido Yo estoy bajándolas Rápido, rápido Voy, voy Let's go, let's go Let's fucking go Ah, es un streamer knife Le he reventado Vaya, por Dios No Me va a rematar Está aquí Qué bueno, Matías Vamos Chupame la polla Gracias Toma Es una renegada Sí, pues se ha comido Una polla bien gordada Engrasada Y doblada Oye ¿Me revivió o no? Pero si tiene el círculo ¿Qué? Se ha bugueado Tenía el círculo Gracias, muchas gracias La verdad Una renegada Una renegada F-f-f-f-fucking dice Pero porque he caído un poco Antes que yo Y había pillado la escopeta Dijo suerte Vale, no me puedo revivir Oye, oye Bueno, Miguel Reviveme tú, Matías Que al horror no me deja Los tres juntos Si uno se le cuerta Ya me venganza En la cara Con un nipazo entero Uf, me he cagao Por un momento Adiós Te deberían meter Que si reviemos Los tres a la vez Se reviega más rápido Sí, llevan pidiendo eso De hace años Eso estaría guapo Eso estaría guapo, tío Reviveme entre dos Y hace Uuuh Te podés calmar Acabo de metrallear Un tío Pero dejado totalmente Gratuita Con un subfusiles De otro tejado No sé ni cómo Ya ves, tío Vale, mira, mira Creo que sale por aquí Mira Está en tejado Yo tengo nada más Que rifle y una escopeta De mierda Con dos balas Que yo sigo, ¿vale? No puedo convertir Una escopeta improvisada Gris En una verde Sí, cuando tú mejoras Cuando tú mejoras La improvisada Se mejoran de rareza Claro, pero se convierte En una verde PAM Y entonces ya se queda PAM verde Para siempre No puedes hacer La otra también verde Sí, pero No puedo hacer La improvisada verde Para luego mejoras Ah, no, no, no Bueno, seguramente podrás Pero como se hacía antes Mejorando las armas Con los NPCs Ayuda bien Puto subnormal aquí ¿Dónde? O sea, me he liado O sea, tú lo que ha durado El subnormal Lo habéis descongeringado Lo habéis descongelado Lo habéis descongelado Aquí hay un Arco Arco A ver, profesional Arco mecánico Este sitio Este sitio Para conseguir piezas de coche La clave Salgado, voy, voy, voy ¡Dios, son un montón! Voy, voy, voy Full team Sucking dick Nos juntamos, hay que juntarse No tengo escopeta, tío Para esto, yo, eh Tengo dos balas Tío, es Power Rangers Me está persiguiendo un tío Pero Salgado Deja de correr En dirección aleatoria Y vengan hacia nosotros Vale Que te ha sido Hay que Assemble En el tejado Vale, lo veo Con este rifle No puedo hacer nada ¡Uy! Viene, viene ¿Dónde vas? Willy Wonka ¡Qué mala es la pistola primitiva! Joder, me han partido Vale, ¿no han muerto? Las cosas primitivas No me gustan demasiado Toma No tengo balas, ya Tengo tres de vida Hay mucha gente, eh Veo Están delante, están delante Si, cuela, cuela Y si no, mi abuela hace lenteja Hermano, qué asco de escopeta, tío Malísimo Matías, cubre, cubre, cubre Que me ruiden las tres Tío, pero Matías ¿Por qué no me avisas? ¿Por qué nadie me dice Con otro, tío? Da igual, da igual Matías, ya vamos a perder Ya vamos a perder, ya vamos a perder Tía, 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 tía Hermano Headshot de escopetazo Y mete 44, tío Es la pelu escopeta del mundo De verdad, las primitivas son Pofoñas, tío ¡Puta casa! Miguel, deja de gritar Putísima mierda de vida ¿Qué pasa? ¡Me saco los gestos, hermano! No me he quedado materiales, adiós Me saco los gestos Adiós Matías Professional in running in circles No, no, Miguel No tenía materiales Pero si tú has visto lo que he hecho He matado a uno que no sé ni cómo Hostia, muchas gracias, compadre No tendría que haber intentado revivir a robar Es que tenía 3 de vida y no tenía balas Era lo mejor que podía intentar hacer Tío, ya Tengo que morder el escroto Toma, por gilipollas Y yo, pero una cosa Las primitivas son bastas con pie ¿El qué? Muchas gracias Las primitivas son malías Hay que aprender a usarlas Pero el rifle yo creo que sirve más como subfusil Que como rifle Subfusil sí está chetao Me gusta La pistola a mí también me gusta lo poco que la he usado Porque si metes dos tiros Pero la escopeta Pero la escopeta a mí no me gusta A mí no me gusta mucho Pero he visto gente usarla Rollo desintegrando gente en competitivo O sea, que si sabe usarla Mala no es Lo que pasa es que yo no sé usarla Es como con la cargada Está muy guay La cargada Es como un arco, en verdad Y el arco me gusta mucho por eso Pero Macrimi subió un vídeo ayer Nada más que usando solo ese arma Un vídeo entero usando solo ese arma Porque quería enseñar que estaba muy cheta Y le va reventando por ahí También es que es muy bueno jugándolo El tío Mech Gracias por los 100 bits Julius Gracias por los 10 bits Y las bonitas palabras Pancruo Gracias por los 10 bits Y creo que ya lo demás Lo he dicho todo Gracias chicos Por ser tan buena pinche onda El tío que cosa Bueno Patata Vale Graba ya no, no ¿Para qué? La lobby no ha cambiado Tío, que cutre Han cambiado un poco Pues como el mapa Le han puesto una torrecica de esa Y poco más Casi sabe bien Casi sabe ¿Dónde quieres? Robar Vamos a desbloquear el tema O sea, poner marquita ¿Dónde queréis caer? No he ido aquí por ejemplo Oh, venga Vamos ahí Pero Es muy chile ese sitio Oye, me ha tocado antes Un arco profesional Y se podría mejorar O explosivo O de salto O de impulso Sí Escúchame lo de impulso Tiene que estar chetadísimo Sí, eh Además si combinas ese arco Si combinas ese arco Con una gallina ¿Sabes? Pero volando al estratosfera Porque lo estuvimos probando en Con Hyper y esta gente Muy chetado Hasta la próxima Ah, mira Esta casa es Sé que casa es esta La han cambiado Pero es la misma O sea, la misma de antes Solo que la han cambiado la No sé hablar Se rinde La han cambiado la pinta Es que no sé cómo decirlo La han cambiado el look Tengo aquí armas para todo En la casa esa que estaba ¡Un stream sniper! ¡Yeah! ¡Let's go! Vale, tío Joder Vale, vale Mira, chicos Esto Venid, venid Robalos, mira Si te encuentras estos palos Pues se acabó de reventar Estos palos, mira Ya me he enterado Ya me he enterado Vale, vale, vale Lo digo porque están muy chetados Y ni se ven Si no lo sabes ¡Lobos! ¡Aquí, ve aquí! ¡Chicos! Tiene un montón de vida, tío ¡Chicos! Están aquí, lobos Un tío exactamente igual que... Sí, sí Ya ves ¡Fuere! ¡Pero no me maten! ¡Let's fucking go! Sí, que van en grupos Necesitamos comida para tomearlos Y nos tienen que dar un lobo ¿Y qué comida? Mazorca ¿Qué se está riendo? No, carne Esto que es el rush Solo tengo un narco, tío O sea, puede alimentar a los lobos con carne de lobo ¡No, no, no! ¡Streamer sniper! ¡Párate! No le mate, no le mate Hay un streamer sniper Por favor, no lo matéis Que le he saludado antes Se ha puesto a bailarme el Gangnam Style Sí, pues mira O para Gangnam Style Me habéis matado Me cago en todos los... No, pero tío Me cago en todos los muertos De verdad Es que se ha cargado el lobo, tío Sí, pues mira O para ganar Se lo carga el otro Se lo va por culo el lobo Perdona, lo siento Pido disculpas ¡Es alpaca! ¡No me jodas! Salgado, déjame... Tengo un escudo para ti, ¿vale? Déjame dártelo, ¿vale? Vale Es alpaca Bien, ya tengo un arma, vamos Gracias Mierda Le he dado la carne del lobo ¿Qué? ¿La carne me la puedo comer yo? Sí, pero es mejor guardarte Pero el lobo se lo mentigan Con lobo Se puede matar con cualquier cosa Que de carne Yo he estado a punto de hacerlo, ¿eh? Pero hermano, que joder Pero a Miguel le ha metido un tiro en la nuca Hermano, es una cosa... A mí que me ha matado un tiro... Hay un NPC aquí, ¿eh? Tío, puede decir el streamer kniper, tío Que me han saludado antes O suave O sea, que sí, que son buena gente Pero que... ¡Eh! ¡Hay el lobo aquí! Está reventando al lobo No le matéis, no le matéis Yo no lo dejaría, ¿sabes? Hay el lobo aquí, hay el lobo aquí Está bogeado, es lo bueno, es lo bueno, es lo bueno Claro, aprovechadlo Me acerco Cuidado que se debuge... Es que era un genio roba los kigi Tendrías que haberte alejado Cercarte desde arriba Tonto Bueno, tú no ha salido tonto Ha salido gilipollas Ha salido mongólico No, no, que va, que no va así No va... No ha salido gilipollas No es alpaca, es otro tío Porque he leído un comentario De un señor que ha dicho ¿Por qué me han matado? A no ser que estuviera mintiendo Bueno, va, ya no me ha matado más Es que... ¡Ostras! Ha matado el lobo y me ha podido la... ¿Dónde está el lobo? Literalmente ha despauneado, cabrón Ya me va a echar la culpa de que lo ha matado Yo no, yo no Es que pasó el otro día con Firulais, tío No le matéis y le spawneó No, pero porque se murió en la zona O sea, se le spawneó porque estaba en la zona No, no, que no les hace daño a la zona ¿Cómo que no? Believe me ¿No se hace daño en la zona? Pues yo lo veo... Yo he visto los animales varias veces Desaparecer en zona, eh Yo creo que desaparece No sé Yo creo que será un... Ojo, algo Joder, robalo Hostia Será vida, será vida Hay un pollo, hermano Hay un pollo Hay un pollo A ver, el pollo libre hoyo ¿Tú qué haces? Destruye estructuras en granja Vuela 10 metros con un pollo Vale Si encontramos uno Lo hacemos Mira como se rastea ¡Woo! ¡Vamos! Yo voy a turnar... Arco del Monster Hunter El pollo que te amas Si es verdad, yo también quiero El arco primitivo ¿A qué mejor has da? Habría que saberlo, tío El arco primitivo da O a las incendiarias Que son con gasolina O con luciérnaga Y después a las fetidas Que son con los de la rana Pero Matías, mira, es muy fácil Si tú ves que el crafteo es primitivo Dices, con cosas de rana Con gasolina Primitivo Que dice que el crafteo es con granadas O granadas de impulso tecnológico Por el otro Claro, claro Pero también se pueden hacer No se pueden hacer stink bombs de esas también Aparte de con las ranas Con los peces Sí, sí Probablemente con el pez ama Con la rana o con los peces Con el pez ama Con las ranas una Con los peces tres Claro, necesitas tres peces podriotas Es lo que te toca pescando, eh Te dan tres Como los pulpos También te dan tres Pulpo Pulpo Ten, podríamos probar ¡Ya ves, Matías! Me van a matar Me van a matar Digo adiós ¡Me despido, Beti! Están más solo que Pijimonger, tío Sí, pero mira Tengo cinco de vida ¡Let's go! Chicos, ¿tenéis cartuchos? Tengo cero Literalmente Vamos con mi gigante Tengo que la maten Uy, ahí viene el contigo No, voy a morir Digo adiós Tengo el hechazo entero Estoy pillando No sé si daba tiempo Que viene, que viene ¡Stick, stick, stick! ¡Le da el árbol, le da el árbol! ¡Toma, toma! ¡Lo sabía! ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! El tío te ve reviviendo y se pone a cambiar la pared y tal ¡Vaya puto subnormal! ¡Me da un pulpo! Ha hecho todo el tutorial Todo el tutorial de cómo ser bueno en el fornit En vez de disponerte ya está, ¿sabes? Chicos, ¿alguien me puede revivir? ¡Épico! Pero yo estoy roto, no puedo revivir a Salgado Yo creo que moremos todos Oye, oye, Róbalo no puede revivir en ninguna partida Ah, ahora Es que si abro el inventario ¡Mira lo que tengo! ¡La mítica! Tengo Pesama ¿La revivir ya? Ah, sí, la revivir ya A ver, Róbalo, ¿puede ser que no supiera revivir o algo? Que fuera eso No, 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 es que si abro el inventario Sigue reviviendo, pero no revive Hay un tío con las botas, creo Sí, porque me ha parecido escucharlas, eh, tío No, es que le he visto Si alguien encuentra otro de estos pedidos Puedo hacerme el arco ¿Qué es ese ruido? No, pero ya no puedo creerlo Eh, aquí Sí, en la bota Estamos todos vivos ya El botas El vatas Sí, estamos todos El vato con mota El vato El vato con mota El vato con mota Mira, va con la bola, va con la bola Eh, va con la bola Para entregarla Corre, corre, chicos Le robo las Nike on him Nike on him Chicos, cuidado El puto robado ¿Podéis dejar de saltar en las minas todo? Ah, por ser un greedy de mierda, tío Han saltado en todo En el suelo Tío, me pensaba que eran varios o algo Yo que sé Son varios Son varios No se ha muerto del todo Falta gente del equipo, eh Repito Toma, Matías Pero te has tirado encima de las granadas No, no, que no las quiero No las quiero Ah, pues te jode Usa la pota Tú si quieres Oye, ¿alguien quiere la escopeta esta? No, yo paso esa vaina Vale, pero la cambio por piezas de coche Si no, no Tarde Es caminando Salgado, devuelve la Tengo Mira la que tengo yo Mira la que tengo yo Oh ¿Cuántas? Dos, chicos Me faltan dos piezas de coche Ah, Miguel Yo tengo dos Pero también quiero esto Vale, no, mira Te las doy Toma Miguel, toma Esperate un momento ¿Es verde o es azul? Es azul Vale, pues Me dais cura Es que me voy a morir No Tengo vendas Venid aquí Que os doy vendas Muchas gracias Dos para uno Dos para otro Tengo las botas de Levos Meggor Me daría que se pudiesen desguazar armas Tienes que combinar salto Ahí, ahí, ahí Lo has pillado Lo has pillado Yo no entendía el patrón de esas botas Porque es como que salta Cada ciertos pasos ¿Patrón? Es que no ha jugado al Mario Bros, tío Claro Lo típico, tío Están reviviendo No sé dónde Porque no tengo descubierto el sitio Yo tampoco lo veo Como molan las botas Tío, las tirolinas ahora son un coñazo Tienes que estar a medio centímetro Para que te deje subirte Sí, cuidadillo No sé por qué han hecho eso, tío Te confío y acabas muerto Me ha pasado Verídico Verificado, ¿no? Que se dice Cuidado con la zonilla Habría que irse Un pescado y otro Hay un pescado Hay un pescado pestoso No Ay, yo he visto de esos antes, ¿no? Me lo he inventado Monkey flip Lo he visto Bueno, nada igual Podemos seguir pescando Ya está Vámonos, vámonos, vámonos Mirad la zona Eh, me han tirado Me han disparado con un arco de los de impulso ¿Habéis si vosotros? Vámonos, mirad la zona Yo no Pues me han disparado con un arco de impulso Van a ser los panas De que hemos matado, eh Me van a tomar el pescado esto Róbalo, te disparan por la espalda Te disparan por la espalda Róbalo Tenemos gente aquí enfrente Pero que tenemos que ir a la zona No nos podemos parar Con el río, chicos Con el río Full de river No, acabo de tener Vamos, vamos, vamos No, estoy jodidísimo, tío Full de mango Pues, Matías, vamos Hay un barco aquí Os espero, os espero Y hay puntos de pesca No esperéis a mí Porque yo estoy súper Que sí, que te esperamos Súbete Es que te va a morir, Matías No tienen vida Ya, no, pero es que es por eso Te voy a ir corriendo la zona directamente Y ya está Pillalo, pillalo, pillas las cosas Vale, pues Espera, que Dejame escopeta a mí No, me han cruzado con un enivazo Sacado, vámonos No me dejo subir Vete, vete, vete Menos mal que no me chapa No, arrobalo no llega No tienes para comer ¡Comete eso! Pero, tío Pero Toma, arrobalo Y ya se lo tira Se lo tira en marcha Espera, no te muevas, arrobalo No te muevas Está en un río concorriente Deja de pedirle cosas Que no puedo hacer Deja de pedirle Mentira Cojalo, tío Mentira El pescado Atado por culo No sé Literalmente el troleo Literalmente el troleo Lo quieras Vámonos Toma, toma, toma Pilla eso, el filete Fíjalo tú Que yo tengo gotas No llegamos, chicos Que yo tengo gotas Hay que tener fe Vamos, vamos Tengo, tengo Punto de pesca Let's go Solo viene el copete Podría Buah, estamos muertísimos Dale el fucking boost No me lo, creo que se meta en medio Y no vaya a llegar por eso No, no, me está esperando El culo de la comedia Literalmente Todos Todos El sublevado de Francisco Franco Esperándote 75 personas, tío Con lo que hicimos perfecto, ¿sabes? He visto como te acribillaban Como si fuera el Jeff El Jeff Joe Rice ese, tío Es verdad Dios Chicos, no nos podemos quedar más en la zona esperando como tonto Que siempre nos pasa lo mismo Nos morimos nosotros solos Es que, he dicho 20 veces Vámonos que viene la zona Vámonos que viene la zona No me haces ni el puto gaso Perdona No, todo ha empezado Porque Miguel ha decidido Subirse a la cirulina Y... No, tío ¿Qué pasa? Uy, me ha matado Porque no tenía nada de loot Chicos, hemos caído En una casa con un cofre Por matar al lobo al principio Hemos caído en una casa con un cofre Escúchame El único que ha jugado bien en esta partida Ha sido el árbol, tío Hemos quedado A un disparo, tío Es que me cago en ti Una cosa Una cosa Es lo que he dicho, tío Hay que dejar de imparanoiarse ¿Te acuerdas? Hemos estado en la casa Media hora imparanoiado Tengo uno hueso Pero uno para dos ¿Cuántos hay? Yo tengo uno para dos A ver Tú tienes tres A ver Pero si tú tienes tres Yo no puedo hacerlo Porque tú tienes La de los huesos ¿Sabes lo que te tienes? Pero yo no tengo la otra Yo le he dado A mi Mis piezas mecánicas de golpe Bueno, en definitiva ¿Tienes monta? ¿O no? Fuera coña Hay cerdo ¿Qué no me das? Hay cerdo ¿Tienes puercos? ¿Porco? ¿Tienes monta puercos, cabrón? Que no te metes ni una vez al juego ¿Tienes monta? Siempre dando duendes Tú solo Y llena el castillo del clan de duendes Pa joder Y te echas en el vientre Tú solo vas duendes Tú en el clan eres el que pedía mago nivel 5 y le daba los bárbaros Y se puso el esqueleto El que rellenaba con esqueleto, tío Ya ves Oye, el revolver está improvisando No es sola No es sola No es sola Ese es el royal No, ese es el royal Yo tengo el otro Yo tengo el otro ¿Tú tienes clavos, 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 también? Llevo media hora intentando cambiar la cuenta La cuenta la tiene pedido y se la quiero robar Es verdad, compartir la cuenta ¡Qué suerte! Cosas que no envejecen bien, tío Cosas que no envejecen Chicos, caer en un sitio que no haya descubierto Porque ¿Sabes qué pasó? Mi puto caso Mira, vete a la puta mierda Si Me vas hablando Pues nada ¿Dónde es aquí? Me lo estamos oyendo todo Donde hay 20 marcas Donde no hay una barca No, porque ninguna es la marca de Miguel No es la marca de Miguel Él le ha sacado y le ha robado Porque yo no he dicho nada Eso sí es verdad Porque me estoy viendo que estáis vosotros empanados Porque el puto sacado siempre coge pisos picados Ya, a ver Sacado aprovecha Sacado aprovecha que está Robal hablando siempre Pa' poner los sitios en los que no quiere ir nadie Que se lo quiere ir Claro, es la buena Mientras estáis empanados Se las tiro a la cabeza al primer tonto que me encuentre ¡SWIM! Cuando siempre estoy hablando Aprovecha pa' poner el sitio de mierda Y el inconsciente de mi vida Y os tiráis todos, tío Por eso es en... Claro, claro Por eso digo Es que es tan guapo este sitio, tío Que sí, pero que yo creo que desbloqueé el mapa Pues este sitio yo no... Ciudad de Scalaverica Hay un kilipuadas aquí, Miguel, cuidado Es el streamer sniper, está conmigo ¡Vámonos! Amigo Un besito ¡Uy! ¿Y esto? Me ha tocado un... Pulpo Paul ¿Qué es eso? ¿Es un pulpo Paul? ¡Pulpo! 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 Matías, no estáis parando Seguro que es un streamer sniper No, no lo es Seguro que es un streamer sniper No está apuntando con un arma ¡Dive, bitch! Parecía... Tengo encima Y me... A ver, creo que uno ha cogido el arco Y el otro ha cogido la flecha Toma Es speedrandy congelo No, 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 no Yo no tengo la flecha No, lo tomo yo Ah, vale, vale De hecho, salgado A ti no te ha invitado a nadie ¿Para qué vienes? ¿Eh? Sí, no, literalmente O sea, no he cogido el arco ¡Róbalo, mira esto! Pensando que era un streamer sniper Y lo coge salgado ¡Uy! Se ha caído al fondo ¡Épico! Se ha caído al... ¡Pulpo! A ver, ¿quién quiere el arco? No, tú Lo quieres tú No le dispares Toma, róbalo ¡Pégamelo en la frente! No, no se puede Pero los enemigos sí pueden Es como una lapa Pero lo puedes pegar a vehículos Y si pasa un enemigo cerca Saltan a la cara Y se le pegan Y explota ¡Pulpo! ¡Qué puto asco, ¿no? Sí Pero es como de amor Sale corazoncito, ¿sabes? No en plan... ¡Alien! ¡Hay un tío aquí! ¡Los pibes! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay! ¡Oh, oh! ¡Bomba pulpo! ¡Bomba pulpo! ¡Bomba pulpo! ¡Bomba pulpo! ¿Sí? ¡Qué temazo! ¡Me matan! ¡Adiós! ¡Tú! ¡Chupagaita! Dios, se quita mi... Eh... ¡Mate a mongus, tío! ¡Rip chungus! Tenía un tío atrás de morir Chicos Chicos Es un puto motivado Eh... Rebajas del hipercord Dios, qué puto motivo de mierda ¡Cómo de la puta! Ayuda, chicos ¡Me va a rematar! Hay que matarle Chicos, me va a rematar Chicos, me va a rematar Nada, no vengáis No puedo, no puedo Estáis a medio metro Pues todos ahí quietos Me dejo de pelear Con el que me estoy peleando Para pelearme con otro ¡Uy! ¡Caí dos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ve! ¡Uy! ¡Pele! En la primera partida Nos toca ver en la lobby de frente Ahora ya estamos en la realidad Y yo... ¿Sabes dónde? ¿De dónde me matamos? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Teniendo que cambiar literalmente ¿Sabes dónde? ¿Sabes dónde? ¿De dónde estás peleándote con un tío? Le estás agarrando del cuello Cuando le estás agarrando del cuello Dejas pa' allá por otro diferente Escuchad ¿Cómo lo tenéis? Así lo tenéis El soplapoya este Del pico de hueso Que no tiene puta originalidad Porque se pone la skin Que se pone todo el mundo No le gusta esta skin No le gusta Se la ha comprado Robalo Robalo Se la ha comprado Me ha matado Del puta arbusto Y a mí Robalo Me ha hecho 17 edits Y tenía 3 paredes Pero las 3 paredes Las he editado 25 veces cada una Tío Qué puto desesperado Qué puto pesado Tío Tío ¿Quién es el tonto Que ha marcado este sitio? ¿Sabes qué pasó? Hace 7 años Te muero Te muero ¿Sabes? Hace 7 años Es que ¿sabes? Es porque El Pedro Me dijo Oye Quiero jugar al Clash Royals Con mi amigo Pero mi cuenta Es una puta mierda Me regalan la tuya Que está guapísimo Porque la mía estaba guapísima Ayunta 8 No sé qué Tenía de todo Y le digo Venga Venga Literalmente Hace Hace un rato No, no, no En el Chaos Clan Y hace un rato Me acordé Y dije Pero he descargado Para cambiar la contraseña Nada más Para imaginarme La situación De que Voy a Voy a Voy a Solo para ver Vamos a ver Cómo están los bárbaros Entre lo dice la contraseña Contraseña incorrecta Vamos a ver Cómo están los bárbaros Solo para joder Ahora ¿Ahora dónde? ¿Ahora dónde? ¿Ahora dónde he dicho? Aquí por ejemplo Mira ¿Ahora dónde he dicho? O sea, le contesto Y dice ¿Ahora dónde he dicho? Tío, que eres tonto Aquí ¿Ahora dónde? No he dicho No he dicho He dicho Robalo, estaba perdiendo la respuesta No es que haya contado eso como una respuesta Chicos, ¿qué comisteis hoy? Eso es lenteja Iba a decir Iba a decir Dormir Iba a decir ¿Qué comisteis hoy? Dormir Hostia, ¿qué comido? Ni lo sé Se muere Eh Yo me lo sé, Matías Oye, chicos El Miguel sí lo sabe Hay un boss Hay un boss en cada torre Hay un boss en Chicos Chicos Hay un boss en cada torre o no? Sí Lo digo porque si hay un boss en cada torre Digo yo que se podrán tener Más de unas botas de esas En la partida, ¿no? Podemos ir todos con las botas Se le transporta Sí Cuesta mucho Pero cuesta mucho Ya sé, sé que es muy difícil Pero se puede Matías, no te subas a eso No te subas a la azul Lo sé, lo sé Te mando volando Eh, mira, está en la de antes Sí, no la mates No la mates Estoy con un hijo de perra Con un WhatsApp Cuidado Hola Ayuda, ayuda, ayuda Matías, ayúdame Matías, ayúdame Matías, jamás Matías, ayúdame Cayeron 20 streamers Me meto con el pico Me matará Me cago en su puta madre, tío Pero no tengo arma Este es el sniper Todo loco, tío ¿Dónde estáis? Mátame y coge mi arma Me estoy metiendo en medio Para que no pueda revivir Me estoy metiendo en medio Para que no pueda revivir A su colega Me ha matado Salgado, ¿dónde estás? Robalo, ven, robalo, ven Corre, robalo Escúchame, me echo el pico de Santiago para sobrevivir Ya, ya No puede haber más Vamos, 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 robalo Que vale Que se va el gilipollas ¿Me ha visto? Salgado, ¿qué haces? Viene otro, Robalo, mátalo, mátalo Salgado, que tu vida no vale nada Si morimos todos, tío Robalo, eres buenísimo ¡Vámonos! ¡Ese es un sniper sniper! ¡No! ¿No ha visto que estás moviendo la cabeza así? He hecho una masacre He matado cinco personas Si, ha venido Salgado, que no ha hecho nada Y se ha llevado el loot Escúchame, robalo Escúchame, robalo No cogeis la piscina, ¿eh? Como cogeis la piscina os mato Gracias Las balillas No, es que ni la Chicos, revivirme en parque No, ya no hay nadie Si no ha hecho nada Está el bot Está ahí Uh, esto sí Ah, pues si tienes de robar Me he quedado en todos los muertos Adiós El bot, el bot Se detransporta, ten cuidado Escúchame Yo paso del boss Vamos a revivir a miras, tío Suelta un arma morada ¿Qué cojones? ¿Por qué se te detransporta? Que sí, sí Yo soy verde Que estoy escalichado Estoy escalichado Vamos a revivir a miras ¡Guay! Hace ese ¡Guay! Me hace gracia ese ruido, tío ¡Guay! 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 Es cuando hablo Ayuda, dice Sí Me ha dicho ¡Guay! Vale, vale Todo va No tiene lo que tiene Es verdad, dice Ayuda 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 Súbete al coso místico Para rotar, chicos Eso lo tienes que coger Eso para botas Chicos Y los aparque Procentero con el teletransportador Es lo que estoy haciendo yo Abre, abre el paracaídas Ahí Salgado ¿Tú dónde estás? El teletransportador Sube arriba de la torre Róbalo Sube arriba del todo Y usa el cacharro ese Biónico Y abre el paracaídas Ahí Hay gente ¡Guay! ¿Pero dónde tengo que llevar esto? Eso al centro Tienes que llevar al centro Pero yo estoy mortísimo ¿Dónde las Jordan de antes? Al centro Sí ¿Dónde las Jordan? ¿Nos vemos contra las Jordan? Ahí Están viniendo Sí, ya sé que están viniendo Tú mantén el botón Buah, son una pecha de gente Son unos putos suetis Pero no salgan Hijo puto Cómo corre el cabrón Vale, ya está A mí ya me tienen Prácticamente me tienen ya Altenezco fallece Que no, que no Me estoy cubriendo Que flipa de bien Me estoy cubriendo Toma, flechazo a uno 104 Por gilipollas Toma Matías tiene un tío aquí No tengo nada mejor Lo sé Es que literalmente no tengo armas Gracias, gracias Me vale Vamos a por ellos Son unos putos suetis Pues ya está Pues es que no tengo nada Estoy literalmente condenado Toma 54 52 Le he roto el escudo Sacado, cuidado Que no chupes balas Cuidado, cuidado No, Matías Es que me matan literalmente en el aire volando Buenísima esa armada Buenísima Toma Mata uno ¿Cómo? Es suetis Muchos Tío, es que pa' qué salgo Tío Siempre me pasa lo mismo Digo, venga, vamos Voy a intentar ayudar a Matías Que en vez de Toma Pues nada Fucking nice Matías, estás puesto a irte hacia ellos En vez de retirarte De donde estamos nosotros Esta banana tiene Aimbot Muerto Son 25 más Róbalos Escúchame, tengo que curarme Sí, sí, sí No, estamos todos muertos ya Estamos todos muertos ya ¿Ves cómo sigue siendo la escopeta esa? La escopeta La que te ha desmontado Es un subfusil ¿Es un subfusil? Es un subfusil Ah, pues hace un ruido ¿Tienes ahí? Pues la madame de mierda esta, tío Bueno, a otras chicas Ahí me reventó Vamos a caer en un chito que haya luz Que ya van dos veces Que hay dos armas Y morimos todos al principio, tío Porque no tenemos nada ¿Cómo sobrevivimos al principio, tío? No, pero si No lo sé Dice Miguel Ayúdame, Matías Matías, vale Me va a matar Mueren los dos Dice ¿Cómo salió al principio? El hombre que salió corriendo Pop El profe se tira un pelo No, pero es que escúchame Había abajo Róbalo A ver TQV Ginka Gracias por los 10 bits Los que te mataron Son la clara definición de mariquita No, hombre No digas esa mala palabra Una gente que claramente Son algo muchísimo peor Mariquita es animal Calvo tóxico Róbalo Súper enfadado Súper enfadado Mira, Róbalo Calvo tóxico Gracias por los 10 bits Tío, hombre, que la roya Te voy a atacar a la aldea Te voy a desmontar o desmonta puercos Aprúbate Mira, Róbalo Alredo, que jele palla Tu aldea no vive hoy Calvo tóxico Gracias por los 10 bits No sé ni lo que pallas tengo No sé ni lo que pallas tengo en la aldea, tío El Pedro me hizo aquí un ayuntase Y está guapísimo la aldea Muchas gracias Joder, que pesado Tengo, tengo Los tres jefes Ayuntase 11 Todo subió al máximo Tú son muertos Muchas gracias, la verdad Bueno, parate Te vas a perder 50 Todo lo vas a perder Todo, todo, todo No vas a jugar nunca más Joder Róbalo, ¿por qué te haces que estás tan micro? No sé, cuando estoy con el móvil Como que me encuervo De forma aleatoria Se escucha súper saturado todo, tío Escúchame, un buen smoke No, tío, aquí, hermano ¿A dónde? Venga, va, sí, sí, sí Oye, yo aquí no estoy Chicos, ¿alguien tiene motas? Hace dos minutos, chicos Vamos a caer en un sitio con loot Aquí hay, mira Hay una torre Hay dos casas Hay tres edificios Por lo menos Y no ha venido nadie Si quieres vete a Benidón Gilipollas ¿Cómo? Te reto a tomar agua Retado No me queda agua, chicos No puedo hacerlo Reto fallido Música épica Se bebe la saliva Agua de uu Agua de uu Merry Poppins Aquí Poppins Merry fucking fucking cock Cockbeat El boss en el momento Guau, guau, guau Guau, guau, guau Niño, baja de ahí Algún día meterán un boss Que dirá Uu, uu Y será graciosísimo Uu, uu Y le metes un puto tiro Que revuelve Improvisado Me cago sin muertos Me ha dicho en guau ¿Me ha dicho la en guau? Chicos, flipadlo Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau Guau, guau Guau, guau Está hablando 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 mesa de encantamiento Sí, tío Hablando mesa de encantamiento No Ha durado, ¿no? ¿Por qué te sigue un bicho toro raro? Es una bola No es que me siga Que rueda Una bola Toma Gracias Esto también lo dono A la caridad Me lo llevo Ah, no, pues si yo ya tengo Me lo roba todo Ya, perdón, perdón, perdón Pensaba que lo estabas asustando tú En plan que tú eras mía ¡Una escopetilla! Let's go Que no tenía De nada por el cojón Va, gracias, bro Por el cojón Chicos, quiero encontrarme una gallina ¿Por qué me cuesta tanto encontrar una gallina, tío? ¿De acuerdo tan difícil? ¡Oh, escopeta What the fuck Pero con esto también sirve Mira Porque, voilà ¡Vuala, voilà! Claro, pero creo que quiere ganar una partida Con un pollo ¿Qué? No, si Ahora mismo no estamos grabando Me da igual Ya hoy no Paso, es muy tarde Pero Pero Lo de los pollos es porque la misión Que ya supongo que se habrá caudado incluso Fíjate Pollo, pollo Nos hemos tocado círculo, ¿eh? Música épica Por fin podemos estar tranquilos Dos minutos Un minuto Dios, qué tranquilidad ¿Qué pasa si me suscribo? Porque te digo Gracias, bro Ya está Hasta ahí Y me ayudas Que es lo importante, ¿no? No Vale, es verdad No es lo importante Lo importante es que te digo Gracias El cloud The motherfucking cloud Uh, estoy viendo un arco Y tengo seis peces férdidos Todos sabemos lo que va a ocurrir Mmm Can I fish here? No fishing spot ¿Sí veis esto? Mira, está Yepa Uh, me he motivado Yepa Yepa, ¿qué pasa? Vale, necesito hueso ¿Alguien tiene hueso? No Me cago con todo lo muerto Creo que hay una rana Creo que hay una rana Que bien ¿Sí? Bien No Alejaos de ella ¿Sí? No 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 Pero, ¿qué te pasa con las ranas, tío? Que son animales dóciles Es el único animal con los pollos Que no te atacan Hube salgado woodfuck A Kermit the frog Kermit the frog Se saca toda la cosa Kermit Chicos, mirad No sé quién quiere esa mierda En verdad Pero yo lo digo A ver, yo lo que necesito Es matar a un jabalí Ahora mismo Sí Fusilar a un jabalí O encontrarte huesos por ahí Por el mapa También vale Sí, ya, pero Las personas dan huesos Ya, no estoy seguro Si es que La vez que me dieron Fue porque lo llevaba Pero no, por favor Más bien Más bien No Veo la escena De una rana Revoloteando Salgado persiguiendo Por detrás De estos homes O no sé qué Matías Que empieza a pegarle Tiro con la victoria No, por favor Róbalo Todo desesperado Te he dejado pasar Pero no la mates Vale, vale Es que no hace gracia Porque Me acerco Y se escucha Los robaron Y se escucha los ramos Bombas 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 Que fea, eh Oye Deja en paz Imagínate ganar con una rana Mira, mira, mira Qué gilipollas La rana, tío Se me ha dado la rana Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, por favor Ayuda, por favor Ayuda, suerte enorme ¿Cómo no lo habéis visto vosotros? Ha pasado Viene de donde estáis vosotros Qué cojones Para, 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 para Para Yo estoy Hermano Pero este pip Yo estoy en Jerusalén, eh Estoy muy lejos Muy para allá Está aquí Gilipollas Dios, le he reventado con el subfusil Saba de macaco Eh, pedazo de payaso de mierda Como me vuelvo a salir del suelo Te reviento No, 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 no. No me de mierda Te voy a reventar la cabeza Que no, no, no No me de mierda A tu puta que esto es normal, extorsión, extorsión No, 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 la vamos a bailar hasta que se muera Sí, 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 hasta que literalmente se desangre Barrele, barrele A ver, una cosilla Hostia, que viene su amiguillo Nah, pues ya, se toman por el culo, gilipollas Uy Chicos, estoy muy lejos, tío, estoy lejísimos Voy para allá, eh, pero voy a comerciar antes Importante el comercio Necesito... Este que hace Me ha dado mil escudos Se acercan, chavales Miguel, nos damos tu ayuda ya Viene un puto escuadrón Vale, síate aquí Matías, no te muevas No, tengo peces fétidos Lo necesito, tengo que usarlo Miguel, yo antes tenía código de creador Pero como pusieron lo de que solo es para mayores ¿Qué pasa? De 18 años o algo así Dios, como me han reventado tan rápido Realmente 78, robalo, ayúdame, por favor Me he caído en todos los muertos, tío ¿Por qué? Robalo, aguanta, que estoy llegando Aguanta defensivo, eh Ahí no te tiene tan poca vida O sea que realmente Buah, liada ¿O han escaneado alguno? ¿Pero qué haces ahí? No, estaba muy lejos Pues me voy a esperar que os rematen Pero Miguel, dejad de ir a tu puto rollo todo el rato Pero que está reviviendo ¿Quién? ¿Cuántos son? Uno, son dos Son tres Ah, no, son dos Son dos, son dos Son dos Coño, que estoy viendo Más rápido Eres gilipollas, perdón Tío, robalo Forma parte de la estrategia de dar ánimo al equipo Vale No tengo materiales, eh No te rayas Se acerca alguien, eh Toma, toma de esto No, pero revive, revive, revive No, que revive ha salgado Que eso lo escucho Vale, te ruego ¿Me podéis revivir? Por favor, que me voy a morir Me cago en todos los muertos, tío Miguel, vigila Miguel, vigila Lo importante es que Kermit de Pro Sigue de vida Toma La tarjeta de robalo, tío Vienen por aquí Que gilipollas Hay un pe... Vamos, vamos, chicos Rush, tarjeta de robalo, eh Le quedan 20 segundos ¿Están ahí? No sé dónde están Pero Rush, tarjeta de robalo Vale No, no, no Se han ido por aquí Ah, no No, no, no Está aquí No, están arriba Están arriba Buena, buena Let's go Vale, ahora tenemos que salir de aquí Yo diría de ahí no a revivir, eh No, tenemos que pelear Hay que pelear Muerto de uno, muerto de uno Y es aquí hay uno Le he reventado Cuidado, Matías No El de antes, tío Matad a este, por favor No Ves, tío Odio a este hijo de puta Uf, amigo, no he jugado más Dios, ya está Qué pesado Matad al último ¿Dónde está el último? Aquí está el último ¡Hostias! ¿Qué cojones? ¿Pero qué? ¿Por qué he salido volando? Porque Otra vez Otra vez Otra vez Joder, tío, de verdad ¿Ha muerto el tío? No, no sé qué ha pasado Ha matado Ha matado Madre mía Este tío es el más pesado del mundo Por menos más que ha matado a su amigo, tío Sí, sí Porque le he rematado Porque si no, iba a matar Igual que antes Otra vez Otra vez No, no, no No, no Ve antes de que lo reviva, tío De que reviva a toda la mina No, no creo que de tiempo Hazme caso Ve corriendo y le coge la poli Esas vendas son un poco... Eh, Miguel Arco azul pillalo, tío Que ya tengo uno, tengo uno Ve pa' arriba, ve pa' arriba Ya, pero para nosotros Es que llevas vendas, tío Pero, Matías Somos dos Tendré que llevar algo de curva Bueno, venga, va, sí Te hago caso No, pero Matías, mejor que tenga una escopeta Que un arco, ¿no? Vale, pues sí, una escopetilla Hay un tío aquí Eh, Salgado Conoce el término Sigue la paz Sigue, sigue al líder Es que está literalmente De vacaciones, venidor Queremos... No, escucha más, tío Va a llegar otro tío antes Está ahí Está buscando Me piro vampiro Hazte el loco, Miguel Hazte el loco y revive Aquí antes no estaba señorío Salgado, corre Sí, señorío y pisos Tú corre, tú corre No para de correr Escuchame, que nos viene un montón de gente No pares de correr Empieza a revivir en cuanto llegue Yo te cubro Tú cubres, tú cubres Pirran Vamos Está ahí detrás Mira esto Eso digo yo, tío Bueno, mejor no Son pecha Son pecha Vámonos, vámonos, vámonos Salí y corre Vamos No lutéis con agonía, porfa Que salí y corre Que están aquí esta gente, tío, Matías Y tienen un arco y de todo, tío Run Run, soy yo, vas No, escúchame, correr, es correr Es que no Es que lo que tienen que hacer es correr Un pepino Matías, pillo el pepino No pillo nada Yo, yo Corro Vení a la tirolina Yo sí lo pillo Ya te digo yo que lo pillo Ya te digo yo que lo pillo, chaval A la tirolina Escucha, tenían un arco de los de salir gente volando Tened cuidado con eso, eh Que puede aparecer Puede spawner un tío, Matías Tengo un revolver, no tengo nada más Bien, bien, bien Bien rotado, bien rotado, chicos Seguimos vivos Buena, buena Hay que seguir corriendo, tío Que como no... Pero si podéis ir Literalmente abriendo casas De forma aleatoria Me cago en los muertos al boss Este abuso está muy chetado Yo no peleaba, eh Intentad lootear y ya está Vámonos, vámonos Pasando del... Solo quiero lootear, solo quiero lootear Se acerca gente en tirolina Soy yo, soy yo, eh No me extraña Yo iba a una tirolina Pero van a venir los otros, eh Chicos, aquí hay rifle Tengo una escopeta Dejo una escopeta aquí también Dejo aquí esto Es verde, pero bueno Va, tengo rifle y escopeta Vámonos Let's go Buena Ok Era un rifle y una escopeta Los dos de la versión Pasaditos Bueno, aquí Hay que ir en el otro lado En el que estábamos yendo, tío No, no, yo tengo los peces Ah, bien, bien Que alguien se haga el arco este También te lo digo Porque los peces estos son curas también, eh Tengo cinco Sí, sí, pero... Hostia, aquí vienen, tío Qué miedo Venís conmigo, eh Yo me iría yendo para el círculo Y ya está Te sigo, Miguel Sí, pero Miguel Tú tienes que avisar más cuando te vayas Porque es que como no me esté yo fijando en ti Tito, vas tú solo Sí, 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 vale, vale También porque no tengo material No tengo nada, tío Vamos ¿Cómo tienes escopeta? Ah, no, no es la médica Vale, vale Qué pesados los tíos esos No, yo tengo materiales Se están peleando con el boss Creo los subnormales Sí, claro Esta gente seguro que se han quedado para conseguir la escopeta Esa Una pasada Luego se la quitamos Fú, vaya círculo Sí que esa escopeta tampoco es tan buena Si les conseguimos más Como se cierre en aguja Caca 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 retragada por todo el setup Como se cierre encima de la aguja Porque va a ser Va a ser un coñazo, tío Ya Imaginaos El teclado de mierda asquerosa Untándolo todo Yo quiero un arco, tío ¿Qué es? 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 Una pistola pero primitiva Buah, flipo Muchas gracias por la aportación O sea, me puedes seguir contando Esa dispara Eh, así Papá, papá Pero es malísimo Es un Es un poco de humor Todo primo equipo Que no sea una escopeta no me gusta Miguel yo no tenía código de creador Pero como pusieron lo de que solo es Para mayor de 18 años o algo así Puedes cancelar tu código Y te dan a elegir Recoger todo el dinero Sí, sí, esto lo sé yo Si me aposto en mi mismo O recostaste el código O te dan todos los pavos Que se gastó la gente con tu código Así que yo elegí la segunda No es eso, eh No te dan todos los pavos Que la gente se ha gastado con su código Te dan el equivalente al dinero Te dan el equivalente al dinero Que tenías Pero en pavos Entonces Y me van a dar Te van a dar 124.000 pavos Ya no me voy a meter dinero en mi vida Tío, tú no le serías Haciendo el qué Venga famoso Pero se lo quitan a ti, Miguel No, 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 no A mí no, a mí no 120.000 pavos y me puto suicido A mí no, a mí no ¿Por qué lo de más 18? Bueno, en realidad es la polla, ¿no? Pero Eh, pues que cambiaron un poco la normativa De Sacaron una cosa que se llama Creador 2.0 Algo de eso Le han cambiado el nombre Que en realidad es lo mismo que antes Pero bueno Hostia, piezas de coche Te devuelven todo lo que hayas comprado Con el código A la gente Que no han pasado O sea, que no les han Que no han pasado Digamos, la criba esta Nueva Y tenían código antes El dinero que ya habían ganado Decían O te lo damos Lo que tengas pendiente O te lo damos en pavos Porque como que te van a elegir ¿Sabes? Yo sí, claro Yo he pasado el test Si soy mayor de edad He todo verificado, todo bien Nadie puede hacer eso contigo ¿Cómo que nadie puede hacer eso conmigo? ¿Qué te refieres? En plan, nadie puede obligarte a devolver sus pavos No, no Pero que eso no Que no es que devuelvan los pavos Es que Del dinero que tú habrías ganado con el código Podrías elegir que te lo dieran en forma de pavos Ya lo entendí ¿Sabes? Y en dinero normal, ¿no? Sí, también Pero hay gente que habrá preferido pavos O que a lo mejor Gente que tenía código solamente Para jugar privadas con los amigos Y ni siquiera tienen cuenta de banco ni leches Pues dame los pavos Hay gente aquí Ya Pero a esos les quitan la cuenta, imagino Claro No, esto es solamente A ver, estoy hablando de gente A la que le hayan quitado la cuenta O sea, no la cuenta Sino lo del creador Si no te lo han quitado Como a mí Pues ya está No te dan O sea, como siempre Como estaba antes A mí seguramente En mi cuenta La que uso en esta Que estoy usando ahora Me lo quiten Creo que hay gente aquí Sí, se ha metido uno aquí dentro, creo Se ha metido un arbusto Tiene una pampa azul Let's go ¿Tienes huesos, Matías? Eh, no Vámonos No No se ha metido un arbusto Le he tirado un fart Le he tirado un Una rana Lo que ha tardado La he escuchado La he escuchado un pedi segundo Yo me he marcado a la gente Una rara Metiendo 6 kilos de plomo En el suelo Hostia, mira la fit Sí, sí Ese tío Nos va a tocar los huevos Eh, gente aquí Chicos, arcos Robalos, vamos a perder Aquí Vamos a Robalos, nos han sofao la partida Vamos a perder Por culpa de que Cállate la boca, pelotudo Sí, cállate ya Greenpeace ¿Qué era un Greenpeace? Está por aquí Hasta el cojone Cállate ya Por favor, no matéis a la rana Mierda, disparado sin querer Te voy a matar Robalos, te voy a matar Tío aquí, tío aquí Flying Flying Miguel te sigo Morirás Te sigo, vamos a reinar el labio de un niño de 9 años Está aquí, está aquí Vamos a hacer que un niño llore Let's go Hay un tío que Cuando le doy a alguien le insulto, tío No sé Toma una chupa, este pedazo de subnormal Trozo de mierda, Skoria y otro Joder, me han dado Es que me encanta Joder, me han dado De verdad, me da toda la rabia Intentando matar Me llevo haciendo en la boca Hay un tío que lleva Hay un tío que está haciendo El rally del Dakar Lleva todo el rato dando vueltas Con ese coche Y le está disparando toda la lobby Menos nosotros, tío Literal, eh Literal Una cosilla Uy, miren lo que hay ahí Miren lo que hay ahí No, 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 no Cojón de rana No Le está disparando un tío Desde otros sitios, ¿no? Salgado, salgado Miguel Que no tengo cojones de rana ¿Cómo que no? Si han tomado una No, si han tomado malo Que necesitamos los de la rana Que lo necesitamos Para el arco Sí, puño Toma, Miguel Toma, Matías Toma Toma, tengo una Gracias, gracias Mejorate el arco Oye, yo también quería una Qué puta mierda Ravalo, me da el tuyo Ah, no Que es un arco de estos tecnológicos Ostefomago El explosivo mecánico A chuparla ¿Qué? Toma Ah, pues esto lo hago yo en un momento Arco bomba Esto lo hago yo en un momento El de stoink Míralo Míralo, mira, mira Chicos, vamos a dar Tenemos tres arcos de los de peo, eh Ah, no, Matías Tiene de explosión Tío, Matías Escucha, estamos chetao Explosivo y peo No podéis tener más arcos de peos Por matar una rana Estamos chetao Es que literalmente Literalmente Os voy a matar ¿Qué está pasando ahí? Con restos de rana Hostia, hay un video súper incómodo De un tío Violando una rana, tío Cállate, cállate, cállate Matías, cállate No me digas nada más Chicos Vamos a tirarle peos Chicos, aquí Chicos, das por culo Sí, sí, sí Oye, ¿tenéis flacha? No Mierda Eso va a ser el problema Tengo 15 Oye, ¿qué hace este tío aquí? Voy con poquilla Voy con 19 Róbalo, si te oí me prometes no matar rana ¿Por qué este tío me quiere matar? Dios, al final se cierra en la puta aguja Este NPC no era friendly Oye, chavales, vamos a la zona Que nos estamos literalmente yendo de la zona Vamos al globo Escúchame, vamos al globo Hay un tío aquí Dios, que puto suete Tiene un tío ahí Me piro Chicos Pero que dices Si malo, tiro y no me han partido ¿A dónde va lo malo? ¿Qué hace? Pero hermano, para ir por arriba ¿Qué hace? Flipadísimo Pero si me han partido Por subirme la tiro y no dos segundos O sea, ha salgado huello, huello Voy a cubrirte que va a venir Va a venir todo el mapa, tío Vale, está el motivo aquí Está el motivo aquí Se va por la tiro y no Se va por la tiro y no Que no, que no Que está el motivo aquí No me ha tenido más No, que se ha ido Así me gusta, robalo Dios, me ha intentado ir a un arco explosivo Sí, 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 sí Pero eso a la construcción Le hace muy poco, Matías Pero por qué Porque habéis editado ¿Queréis? Joder, macho, que soy tonto, tío Deja Es que la preña No, por ahí, no, por ahí, no Por aquí Vamos al drop, vamos al drop Venga, vamos al drop Pasando del tío de arriba Por favor Hacedme caso Que se lo tenéis quita ahí Se lo tenéis quita ahí Toma, robalo, robalo Que sí, tengo Que tengo Que quiero Ah, vale Pues me lo llevo Me lo llevo Me lo mazo de tronco, chaval Ya estamos en el círculo ¿A dónde vais, chicos? Que estáis fuera Ah, por el clube, vale Tío, qué mierda de círculo Mirad a otra gente Nos van a joder la vida, tío Vale, a ver Escucha, curas Eh, ¿podemos pescar? Vamos a tener que ganar con curas, creo yo, eh Mira dónde están, tío Es imposible A ver Metedle flecha de peo ahí Tengo solo una, tío Matías, ¿quieres algo? Que literalmente he cogido todo No, no, no Estaba pensando en Coger los minis Pero para Para llevarlo Esto es explosivo Sí, sí, sí Ha explotado, Matías ¿No lo has visto? No, sí, pero en plan Que no se pega, querido No, no, no Tienes que meterlo en un Tienes que Tienes que dispararlo contra el suelo Se van a bajar Uh, qué bueno lo que he hecho ahí, eh Joder, Díaz Sí, sí, sí Pero Matías Metal le quitas muy poca vida, eh Tenéis piezas de máquina Eh, mira, mira, mira Eh, bajan, bajan, bajan Stinky, Stinky Stinky Ese no tiene material Está construyendo con metal, eh Va a salir de aquí arriba Voy a ver si le hago lebron Chicos, tenéis piezas de máquinas Que puedo hacerme un arco de granadas Eh, toma No lo tengo Está cerca, está cerca Pasos, pasos Está cerca Hombre, sí que está todo lejos, cabrón Toma Gracias No lo veo He echado esto ¿Qué han hecho esto? Están haciendo con ellos Los muy subnormales, eh Hermano Esto no van a tocar La moral Ya ¿Os he dicho o no que se iba a cerrar En la puta punta? ¡Eh, les he tirado un tío! Le he quitado 10 Let's go No, perdí el suelo Mira cómo baja, mira cómo baja Let's go ¿Qué haces? Putísimo motivado ¿A dónde va? Ha bajado un montón Y ha vuelto a subir un montón ¿Alguien sabe por qué? Toma Porque tiene motivación extrema Tenéis flacha No Toma, robalo Porcentaje de motivado 100% Cuidado con ese No, no Hijo de puta Me ha dado ahí No matéis ranas No matéis ranas Vamos a perder la puta partida No matéis ranas El pichado que es Por matar ranas Es un pichado, tío Qué pichado Con las ranas, tío De verdad Cuidado No sé ya Toma Ah, no Miguel, Miguel ¿Tú tienes arco fétido? Sí Toma No hago mucho en el explosivo La verdad Cuidado, cuidado Pero Matías Ahora que vamos a estar más cerca A lo mejor te vendría bien Chicos Están aquí conmigo Voy, voy, voy Con robado Con robado Todo el mundo con robado Bien, bien, bien Full de rotation Full de rotation Poned vuestras construcciones Para que no nos las quiten ellos Que son unos guarros seguros Se nos van a tirar encima Cuidado, cuidado No tengo materiales para esto Ni de coña Me he quedado bugeado Cuidado Y el próximo plástico Creo que tiene un pulpo Pulpo ¿Los veis? Están arriba Están arriba Qué putas desgracias Tenéis cuidado con las ventanas Y todo eso Que nos meten un explosivo plástico Y nos desmontan Cuidado ¿Van a estar así todo el rato? Sí, sí, sí A lo mejor tenemos que subir Son dos, ¿eh? ¿Cuántos son? Son dos Pero... Vale, uno está blanquísimo La lucha blanca No vale, intentamos subir todos juntos Vamos a romperles con pico Que están yéndose súper para arriba Los normales Vale Yo tengo dos granades de choque Pero... Vale, vale, bueno Vale Pero... Hostia, la granada Pero es que, Matías, Matías No podemos romperles, tío Tú mira todo lo que han construido Es imposible No, romperles de locos No, romperles de locos Romperles de locos ¿Dónde es que hacemos? ¿Dónde está? ¿Dónde está para arriba? No me construyáis encima Si queréis intento subir con la granada esta Eh, sí, 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 tío Nos subimos ¡Es uno! Ha matado al otro Es un tío solo Vamos a subir y construir y ya está Ni nadie he puesto ni leche ¡Vamos, vamos! ¡A por ello! ¡A por ello! Cuidado, que te come la zona Me come la zona Espera, seguir subiendo vosotros Sí, sí, venga Chicos, se hayan subido, ¿no? ¡Shoot, shoot, shoot, shoot! ¡Piu, piu, piu! Quiero ser la granada de choque, pero... He salido fuera del suelo normal Porque tendrá curas Romper, romper, romper ¡Está aquí encima! Romper, romper, romper Romper, sin parar Dispara, dispara, dispara ¡No pare, sigue, sigue! ¡No pare, sigue, sigue! ¡No pare, sigue, sigue! ¡Pero cómo está aguantando! ¡Dejámoslo, por favor! ¡Bruh, morimos! ¡No morimos, no morimos! ¡Me tenía que matar! ¡Me tenía que matar! ¡A mí, que soy el que tenía todos los peces! ¡Somos unos desgraciados! O sea, tengo seis peces en el inventario Me cae en la cabeza Bueno, pues ya está ¡Joder, qué partida más rara, tío! Parecido competitivo ¡Qué asco de partida, ¿no? Ha sido esta la que hemos muerto 200 metros ¡Sí, ha sido la partida más rara de la historia, tío! ¡Sí, es miserable, tío, la partida! Hemos muerto 600 veces Y los últimos estaban jugando a voz de build A 200 metros de altura, tío Y que cosa más cuche de partida, tío Esto ahora, o sea, la partida de esta temporada nueva Va a ser una locura Sí, sí, está guapo Ya, todo el rato pasando cosas Aquí, tío Bueno, eh, eh Por cierto, el otro día me hizo una, eh, cascada de pollas Chicos, el otro día vi un vídeo de una rana con... Ya empezamos La rana La rana ¡No me haces la rana, no! Venga, róbalo No Rúbalo, espero que hayas aprendido la lección Sí, sí, te prometo que nunca me voy a matar rara ¡Qué joder, puto, tío! Eh, GH, muchas gracias por la suscripción ¡Hostia! GH, muchas gracias por los 5 mesazos Gracias, GH, eres un dios Ginka, gracias por los 10 bits En realidad me van a dar como 10.000 o por ahí Bueno, pues matáis peces a mano Bueno, muchas gracias por los 10 bits Ginka, ¿y qué me has puesto después? Me has puesto algo de que... Yo elegí cancelarlo porque quería los pavillos Pero podría seguir con el código Ah, bueno, guay Es que últimamente... Es verdad que se han puesto más restrictivos que lo del código que antes, eh Porque además te vienen datos fiscales y todo eso Y claro, pues si no lo tienes Porque eres un chaval en tu casa Pues, ¿qué coño haces, eh? Pero bueno Gracias por los bits, Ginka Fucking crack Muchas gracias, tío Y... Y lo del tío que te estaba insultando Si hay un moderador por ahí y lo he visto en el momento Seguramente le habrán mareado La verdad es que yo no estaba pendiente del chat en partido Pero no insultéis ¿Vale? Gracias Y... ¿Qué me queda? Capella Juan o Capella Joan Muchas gracias por el Prime Me están haciendo, eh... Me están haciendo, eh... La danza cudo Muchas gracias por el Prime, tío Supongo que es Joan Gracias, tío Espero haber leído el duro muy bien Eh... Perdóneme, Sino ¿Por qué tanta gente aquí bailando? Chicos, ¿por qué tanta gente bailando a mí alrededor? No puedo salir Chicos, no puedo salir Ayuda Que me han rodeado entre 25 personas y no puedo salir Oye, me están petando los oídos ¡Para! Voy a poner el volumen del ordenador al 10 Tío, qué pesado que es este niño De verdad, es más pesado, tío Qué pesado que es, tío No, sé que es él, sé que es él Qué pesado que es Me he hecho un ataque que le he explicado Ayunta 8, tú muerto Los montapuercos se los he desmontado Voy a dejar de hacer ese chiste ya, tío Le he desmontado a los montapuercos Se han quedado nada más que puercos, tío Nada más que puercos No, ¿a dónde? ¿Tiene algún sitio que nadie ha desbloqueado? No, está bien Ahí, ahí Yo ese, abajo Pues está, feudo No, no se llama así Te rodean por culpa de Juan Francisco Fernández Será eso, ginkas, será eso ¿Qué te pones 10 bits? Oye, una cosa que me decís El Prime Nive está gracioso Si las dejas pasar todo el rato Yo no es que los dejes Es que a nosotros no nos matan los streamers Por eso no me molestan, ¿sabes? Porque son los putos mejores Claro Si hubiera algunos que mataran, pues Y además que siempre pasa lo mismo Vienen, nos saludan, bailan Y en algún momento acaban muriéndose antes que nosotros Tú eres amigo o enemigo No, espérate, espérate Amigo o enemigo Vale, ¿cuánto soy? Amigo o enemigo ¿Este es Timmy? Joder Jute, what the fuck Me cago en la puta, hemos ganado Vale, voy a ganar, chicos Voy a ganar esta partida por si acaso Vale, estábamos vibing Jugando Fortnite, ya tú sabes Clásico Y han caído 27 streamers Aquí hay más Vale, ok, perfecto Aquí hay más Aquí hay más Aquí hay más Vale Vale, nada Todo tiene sentido ¿Qué cojones ha pasado, tío? Son cinco O sea que somos nueve Vale, chicos, síganme Bueno, no ¿Qué cojones? Vamos por aquí, vamos por aquí Arriba ese, ¿no? Abrirlo de alta Cuánto de él Let's go Quedamos en el sitio Fresh Eh, más conocido como ¿Cómo se llama esto? Alameda, ¿no? Pues eso Vamos a lutearlo Chicos, no podemos matar a nadie ¿Qué le pasa? ¿Por qué está en la roca? Tío, que jodan a los dos Porque estoy un empanado Chicos, no podemos matar a nadie Porque si matamos a alguien Nos van a empezar a echar a todos Así que tengan cuidadín Es verdad Pero que son bots Destruye árboles Solo está partido Joder, soy malísimo Dios, hay gente por todos lados Ayuda Tío, pero que se mete debajo de la roca Está chetado Ya, ya, ya A ver, si os matan bots Me hago caca, eh Pero es que se mete debajo Buena, buena, buena Salgado, buena Esto es un caos Está la casa llena de gente Me ha dado un escudo grande El NPC, tío Tengo muy buena suerte Con lo de que te den cosas Joder La batalla épica final Es que, que asco de Mi autismo level 5 No te rayas, gente No pasa nada No creo que sea autismo Es mala suerte, tío Tómatelo tú Va, va Bueno, alguien quiere la bola esta Que casi morimos A ver, ¿qué hacemos? Tenemos tantos streamers nipers, chicos ¿Qué podemos hacer? Eh, disparo Disparo Vale, hay gente aquí Te has marcado la bola, amiga Viene a rematarme Sí, la has marcado La pobre gente Están ahí Socorro No entiendo qué hace esta gente ¡Socorro! Venga, chicos Vamos a llevar todas Salgado y a robar Toma, 53 Sí, vamos pa' allá Aunque no sé si deberíamos Porque... ¡Vaya motivao! ¡Vaya motivao! Vale, chicos, no vayáis Ahora vamos por la tarjeta Ahora vamos por la tarjeta Tío, 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 solo Remata como un hijo Sí, pero lo digo Porque son... Es que si tenemos que matar gente La van a echar toda la partida, creo Uy, es verdad Yo, no, yo Me voy a acercar, me voy a acercar Matías, ellos no pueden recoger la tarjeta No, pero tío, me lo han mandado Para que ellos peleen, ¿sabes? Con un puto ataque de Klaus Klan Cuando vuelvan Nos matarán a todos Adelante Hostia, muchas gracias, compadre ¿Vas tú solo, mire? Eh, están... Están justo en la casa que estoy yo O sea, me van a... Me van a... Como se meten en el agusto, me pillan Porque tenía puesto un código de partida Me acaba de... De latar un streamer sniper, tío En partida, yo solo Que te van a matar Streamer sniper Que te van a matar Ese, ese Es el amarillo Es el amarillo Mátele, mátele Pero se me ha disparado Me ha disparado Me ha disparado antes Me ha disparado Ahora se está haciendo el loco, eh, creo Mátale, mátale, mátale Pero pedazo de hijo de puta Si estás viendo el stream Si estás viendo el stream Haz, eh... 23 segundos El baile de la danza Kuduro Chavales, hay que coger las tarjetas Tienes que hacer... Eh, 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 ah, andamos con las copetillas esas Eh, se me quedan 10 segundos Llego, llego, llego No os preocupes Tú lo has desalgado Yo lo he robado Uf Nada, nada Eh, escúchame Arreglado El amarillo Reventarle un poquito ¿Sabes lo que pasa con el amarillo? Yo me ha matado ¿Sabes lo que pasa con el amarillo? Que ese equipo de uno de los que son los stream snipers Vamos, que alguno de los stream snipers se ha metido en completar Eso ha sido lo que ha pasado Básicamente Matarle Me ha partido la... ¿Pero tú sabes que me ha partido la cabeza? ¿Qué hacemos, tío? Es que literalmente Bueno, igual, de momento está siendo friendly, ¿no? Porque le tenemos un ojo encima Está, 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 está bien No hay igual Vamos a... Poquilla gente, ¿no? Sí, poquilla gente Epic Games No, por favor No hagan trampas, Ubu Rando Lies I suck my fucking cock Procedan a hacer stream snipers con literalmente 25 personas Media partida Me da igual Es que me da igual Yo, la chum le... La chum le me mató Joder, pues entonces... Pues la chum le es el que el equipo de... Chum le... Es el que es equipo de este, tío, eh Cuidado con esos dos Eh, a lo mejor se están haciendo los locos Para cuando haga... Para cuando sea un momento gracioso Matarte y hacer el vídeo más gracioso del mundo Troleo a random life Yo no me cio de nada del amarillo, te juro Bueno, por si acaso, no soy... Matías, no te alejes de mí Mucho Vale Se marca el troleo, hermano Jaja, gracioso La p3 me río No te vayas a acercar mucho Que me pongo nerviosete, eh Que tengo... Esta, te quietecito tú, eh Tengo esto aquí Se lo han llevado Ya no lo tengo Me está cubriendo, tío Me está cubriendo para que reviva Es que no entiendo... ¿Por qué no han matado y ahora son buena gente? Se han liado, eh Le ha dado un ictus Yo creo que se han liado El amarillo me ha partido la cabeza Y me ha salvado, tío Es que no lo entiendo Y ahora me está cubriendo y todo Estamos literalmente gritando por nuestras vidas, ¿sabes? ¡Corre! Uh, amarillo de mierda Escúchame, mírame la cara Gilipollas, mírame Amarillo A ver, no Salta Salta si eres de los nuestros Chicos, ¿por qué hay dos personas barriendo? ¿Por qué explota algo? ¿Qué estáis haciendo? Vale, es de los nuestros Es de los nuestros Como me mira otra vez Como me mira otra vez de esa manera Eh... Chicos, yo... Oye, una cosa, una cosa Vení aquí... Gracias, Timmy Bueno, toma, Matías Literalmente esclavos Hay que barrer, chicos Muy importante Es muy importante barrer Muy importante Me dejáis carne, por favor Chicos, muy importante Chicos, cuando matemos a alguien Tenemos que limpiar las pruebas, chicos Muy importante Allá vamos, chicos Oye, intenta A ver... Chico, poquilla gente Todo el mundo va riendo Hostia, si lo tenemos todos Yo no tengo el... No tengo el emote, ¿no? ¿O si lo tengo ya? Sí, lo tienes que tener Escúchame, escúchame Toda la partida va riendo, chicos Sweeping these bitches out Ya ves Eh, un momento ¿Te lo puedes quitar? Es que estoy limpiando De tu puto muerte Limpiando los cuatro farolillos De la tumba de tu madre Chicos, si alguien nos ve Y nos dispara Joder, si es que... ¿Por qué siempre tengo fe En que alguien nos va a perder la vida? Si este juego está uno de sus normales, tío Eh, escúchame Aquí hay un manchurrón Que le intente Que le intente Yo, chicos, me voy a poner yo el último Vale, me voy a poner yo el último Vosotros seguimos haciendo la zona Yo me pongo el último Eh, escúchame Aquí hay un manchurrón De la mierda Que acabas de echar por el culo Eh... Dejad ese barco Mira la feed, mira la feed Mira la feed Hay un tío que se llama Zoce Eh... Barra baja Exploit Crack On your boss Eh... Y literalmente estamos nosotros barriendo Escuchalo, vamos Chicos Chicos, lo vamos Cuidado Cuidado, no os maten entre vosotros Lo que iba a decir Tened cuidado, cuidado Cuidado Uy, 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 uy Hostia, le he dado sin querer Uy, la zona Bueno, ahora tenemos filetes Y tenemos... Eh, no me... Oh, no, la zona Hay uno que sigue barriendo Amigo, sal de ahí Hay uno que sigue barriendo Amigo, no vas a llegar Bueno, pídate el filetillo ese de camino Si puede, eh No llega ni de coña Si llega, si llega ¿Cómo de lejos estamos de la zona? Vale, chicos Hay que seguir, eh No, pero escucha Vamos andando Vamos andando Y cuando estemos suficientemente cerca Barrimos otra vez Es que si no nos vamos a morir La zona como siempre Vamos, chicos Ay, déjame el jabalí este, porfa Que necesito huestos, tío ¿Por qué disparas? Ah, el jabalí, vale, vale Cuidado, bien No he visto jabalí todavía La única vez que he visto jabalí Ha sido ahora mismo Un femtómetro de segunda Estaba desintegrando Sí Eso me pasó bien la primera vez también Un femtómetro de segunda Hola, güey, güey Bueno, se podría decir que hubo Me acabo de meter un picazo sin querer Un tío, pero eso sin querer Chicos, síganme Vamos a las zonas Va, te sigo, te sigo Los filetes para comer ¿Alguien sabe cuánto da de vida? Yo todavía no lo sé, tío Creo que da 20 Pero no estoy seguro Los filetes cuánto da En verdad he dicho 20 antes No se pueden cocinar No me acuerdo Los filetes No creo que sirvan para mucho ¿Jabón? Da 15 Muchas gracias 15, 15, 15 O está bien O está bien, es verdad Chicos No se paréis Que nos pillan por banda Y nos matan a todos Lo raro es que no nos hayan echado Todavía, en verdad Porque si se han matado a vosotros Ah, claro Pero los hemos revivido Bueno ¡Hostia! Pero hermano Salgao se ha quedado quieto Estoy picando piedra Te pones en medio Chulé Chulé No pasa nada No me den más materiales No, no, no No me den más materiales El Salgao está volando, eh A Salgao se le dio el wifi En su casa Está volando Joder, yo lo veo quieto Sí, pero está quieto volando Matías, tú sigue Si se le ha ido el wifi No podemos hacer nada por él Sería un clásico Nos tomamos una suerte De que esté Sí, pues Oye, ¿quién tiene más? Fucking dice Cuidado, chicos TTV Que fira Iker Le ha metido un escopetazo Pero Matías Pero Matías, vente, tío Róbalo Oye, ¿por qué estáis tan lejos de...? Bueno, da igual Cuando lleguemos a la zona Os esperamos Y ya está, tranquilamente ¿A qué disparas? Chicos, no se peleéis con la gente Porque entonces nos van a echar a todos Si yo quiero barrer Follow me, please Ayuda Follow me Hombre, sacado ¿Se da ahí el wifi? Un boquillo Acorra Sí, acorra Venga, tío Pero apuento Ah, sí, sí, está vivo Está vivo Ya estoy, ya estoy Solo tengo que romper un árbol Y me dan oro, tío Más fácil imposible Ahí está Vale, a ver Chicos, usamos la tirolina Vamos a pata Vamos a pata, ¿no? Bueno, es que esta tirolina En verdad nos viene bien Esta tirolina Hay un tío Pero creo que es estirme No, no, pasando Vamos andando Vale, chicos Vamos a quedar aquí No, mejor, aquí Vale, quedamos ahí Viving, chilling Full de mango Y no tardéis mucho Soy el amarillo XDD Siempre que hago vídeos Siempre hay gente Que me dice que son ellos Porque puede ser, ¿no? Pero también puede ser gente Que se haciende pasar por ellos Entonces nunca me... Nunca sé Si es verdad Voy a romper esto No, no se puede No se puede A ver No me robéis los filetes ¿Eh, guarros? Estoy viendo un tío Corriendo por mitad Un bosque Que no sé si... No Eso no son de los nuestros Vale, hay que reagruparse Porque... Que ya estamos reagrupados Si no fuera Porque vas a 25 kilómetros De distancia De donde estamos nosotros Estás confundiendo Estoy aconsejado aquí Sí, pero... A ver Reunión de equipo Chicos ¿Cuántos somos? Vamos a barrer Pues están disparando Pues están disparando Mantengo, mantengo, mantengo Mantengo ¿Qué hacemos? Vale, chicos Tenemos que... Han matado a uno Han matado a uno Tenemos que barrer Pero ¿Dónde vais? Que hay que barrer, chicos Ya lo hemos liado Granadas Ah, vale, 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 vale Si es que ya... Esto ya no lo... No, esto va a ver que matarlo Tío Porque ya no nos van a dejar barrer Ya no nos van a dejar Ya aunque nos vean Barriendo nos van a matar Porque no nos han visto Ah, mira, mira Mira El muñeco amarillo Es el que me ha matado, tío Chicos ¿Quién es malo Y quién es bueno? Nos van a echar, tío Pero creo que es bueno Nos van a echar, tío ¿Qué hacemos? ¿Nos separamos? Sí, yo diría irnos Podéis intentar seguirme Podéis intentar seguirme Yo voy a barrer aquí abajo Aquí Pero ¿Qué barrer, tío? Que hay que barrer Hay que barrer Hay que barrer Las malas vibras Hay que barrer Hay que barrer Las malas vibras Solo somos cuatro Timmy ¿Pero dónde vais? Timmy se ha ido A tomar por culo Están disparando a ella Nosotros no Chicos, barrer ¡Seguid barriendo! Barrer, personas Joder No, no, no Hay que mantener la construcción Hay que mantener la construcción No para matar No para matar Nos van a echar de cabeza Eres un puto noname de mierda Dejad de barrer Wow What the fuck Top 7 Mando players Tengo un motriki, Miguel Tengo motriki Está liando Chicos, me está atacando Benji Fishy En la World Cup Estoy viendo, estoy viendo Chicos Disparadle Que estoy intentando mantener la pared Le reviento la puta cabeza Le reviento la puta tienda Que desesperado Para allá Toma, le he matado Le he matado Le he matado a ese Toma, han hecho chulé Toma, que te folle Escúchame, estaba viendo a Matías Y a Miguel Y dice Vamos, le hemos matado ¿Qué ha pasado? He subido literalmente Como, no sé Como 10 niveles a la vez Porque no habíamos vuelto a la lobby Todavía, tío Hostia, que bueno, tío Que bueno Es que estaba chulé Corriendo Y hace Y se ha parido ¿Lo has visto, no? Escúchame, yo chulé No sé a dónde he ido Porque le he visto Como meterse detrás Una escalera Luego me ha asomado Y no había nadie Tío, chulé me ha matado a mí Nos ha vendido, tío Me ha matado chulé, tío No, no la de los nuestros Más menos un tío en el pecho El amarillo, el amarillo No, la de las piernas La de las patas La de las patas La de las patas La de las patorras La de las patorras La de los jamonacos Joder Chicos, vamos a barrer Me ha quitado la skin femenina Porque si no, dirán ¿Sabes? Patorras Patorras Porque tiene un grupo solo Ah, sí, por Porque nos han echado a todos Por eso estamos en grupos separados Drip Estamos en grupos separados Porque me he enfado conmigo Y no quiero jugar con el demás Eso es verídico Confirmo Tío, ¿por qué no me sale salgado? Salgado, invito a... No, no, solamente faltas tú Espérate Invítame, invítame Es que creo que vosotros No podéis invitar Si nos ha echado todos Porque... No, no, no ¿Quién es la Zarbín? Yo Miguel, tiene la skin de la Zarbín Claro, coño Qué guapo Vale, chicos Hace streamer, snipers ¿Vale? Streamers Sniper ¿Eh? Sniping Venga Eh, sí Vamos barrer Ahora ya se me ha ocurrido para... Literalmente grabamos una partida Una partida más Grabando todo el rato Y tenemos vídeos fácil Que, que, que Quiero robarlo Me está jodiendo la puta madre Que era la Zarbín De verdad Que me creía que era coña Eh, no, no Es la skin de la Zarbín Es que no me lo creo Sí La Zarbín La Zarbín, tío Hace ya tiempo Tío Literalmente un... Te hace la skin, hermano La Zarbín currito Para compensar Me voy a poner una gotiquilla Una gotiquilla culona Una gotiquilla En diminutivo Una gotiquilla, ¿eh? Me pongo una goticona Una gotiquilla culona Una gotiquilla culona, chicos Joder Chito de mujeres En un vídeo en el que estamos barriendo No sé yo si... Hostia Es que alguien lo tenía que aceptar Lo temprano O sea, es que yo En cuanto he visto el emote Te juro que antes de empezar a jugar En cuanto he visto el emote Digo, Dios, ya ve Es que de mujeres Suena la canción de Lil Nas Mujeres Tu, 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 tu Tu, tu, tu Bueno, esto que quita Hay que quitar aquí Hostia Hay que quitar aquí la sangre De mujer Es que saca ello Saca Dios, estás más Cuidado Que estás barriendo Y a los Óscate que te has escuchado tus padres A los 0,2 segundos de estar barriendo Se pone Todo el resto Y hace el gesto de la mano Del manito arriba ¿Sabes? Míralo Manito He terminado Bueno, sacalo y robalo Cuando queráis darle al botón Es que estoy esperando a que le dé robalo Porque así le doy Y se meten los stream snipers Es que yo todavía no quiero ¿Vale? Pues voy a tener que esperar un poquitito Yo me poste una skin Pa' barrer acorde ¿Sabes? Es que no me apetece Que estoy Estoy cogiendo Outfit ¿Cogiendo? ¿Coger? Se ahoga Vuelvo a la lobby Son todas mujeres, tío Timmy se ha hecho Si vamos a hacer esto Mejor hacerlo en Europa, ¿no? O sea, ya que estamos Que diga Normal, me había entendido No hace falta que explique nada Los chicos ¿Estábamos jugando en Estados Unidos? Eh, no Estábamos en Europa, creo Pongo Zenia Eh Creo que no Ya lo he puesto Ah, sí, sí Ponlo, sacado Ponlo Vale Vamos a agarrar un poquito Y si sale bien una vez Ya está Ahí va Todas las veces Que hemos intentado De ser amigable Desde el vídeo De 1426 No lo han hecho Ni puto caso Todas las veces Que lo hemos intentado Nos matan ¿Pero sabes por qué? Porque siempre nos pasa lo mismo Estamos barriendo Todo bien Haciéndolo perfecto No hay nadie Justo nos separamos Nos metemos en cubo Tal y cuando nos disparan Nadie está barriendo Tienen O sea, su primera impresión De nosotros Tiene que ser gente barriendo Es la única posibilidad Que tenemos Pero tío Que me da igual Tío Que después Vamos todos juntos No sé qué Y viene Un puto suete Y dice Oh my god On me On me On me On me On me On me Tío Se quedaron Escúchame Ellos Crackeando a muerte Vamos a Soy buenísimo Dios Nosotros Barriendo Un tío construyendo Suelo rampa Apare Suelo rampa Apare Y seis personas Barriendo en su dirección Si yo soy buenísimo Voy a dispararles Barriendo Que literalmente No se da cuenta Si la persona O sea, si yo estoy haciendo eso Y la persona Que me mata El jugador En la vida real Me spawna delante Estaría insultándole Diez horas seguidas Yo le hago una ahogadilla En su propia caca ¿Te imaginas ahogar a alguien En su Le estaría Bueno ¿Su caca? ¿Caca? ¿Tú sabes lo que Dios Peña que es en los frontfills ¡Qué guapo! O sea, le estaría insultando Hasta que Admitiera que su padre No le dan cariño Yo también tengo Lo de las burtelites ¿Se habrá metido alguien? ¿A dónde super vamos? ¿A dónde vamos Que nos van a dejar Para red tranquilos Y no estemos Yo diría Yo creo que por aquí Estaríamos panas Venga, es verdad Ese sitio es bueno Ese sitio es bueno El problema es que la zona En cuanto salga Que empezará a moverse Vaya, no estoy Chicos, no ha entrado Timmy No, that's not epic Si no ha entrado Timmy No ha entrado nadie Tal cual En esta Además, tengo más posibilidad De que nos maten Con esta skin Bueno, no, no tiene Da igual Lo digo porque Estamos jugando En la región de La gente que vea La Zervin El problema es que Como todo el mundo la tiene Pues ya se han acostumbrado A matarla Nada de nuevo, chicos Se han acostumbrado A matarla Nada de nuevo, chicos Es pajas Eso es La magia de Disney Bueno, a ver ¿Cuántos sois? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois en tu store? Pues hay Yo diría que hay Más de 3 Menos de 10 No sé contar En verdad Hola Más de 3 Menos de 10 Todos los números Del Bueno, vamos a ver Quiero decir Por ejemplo 11 no ¿Qué suena? Ah, es el bot Es que habla como una persona Tío Oh, hey Para Nini I can be your Nini Hey ¿Por qué bailas? Chicos, no recuerdo esta escena De The Walking Dead Le apuntó y se echó caca encima Bueno Vamos a barrer Uy, me he equivocado de gesto Soy El hombre bortileta Y vengo Me va bien La verdad es que me va bien Hace la bortileta El hombre bortileta Chicos, no puedo matar a nadie Porque si matamos a alguien Ya hemos visto lo que pasa Nos echan a todos Pero es instantáneo Dicen Eh, tú Vengan que para acá Vengan que para acá Efecto de sonido de sartén Y para lobby Entonces no es plan Ni disparar a nadie Que si no nos curan Efecto de sonido de sartén Y para lobby Bortileta Hora de las bortiletas Supera esta bortileta Bueno, a ver Me he equivocado de gesto Es que admito Muchos gestos muy chulos Yo lo que quería hacer Ahora es darle de barrer Pero con esto Vas más lento En verdad A barrer No, tío Otra vez El bot De verdad Otra vez No puedo más El jefe este Es imposible Es el mejor Si no tenéis lo de barrer No hagáis ningún gesto Que me rompéis la limpieza Literalmente ¿Cómo sobrevivo a esto? Si me dais No puedes Pero Romalo ¿Dónde estás? Pero si hemos callado Hemos dicho que En el huerto Barres esta manzana Toma, barría Venga Para que vuelvas Chicos Hay que limpiar el mapa Nos lo han dejado Echó un destrozo Entre partida y partida Con tanta sangre y vísceras Por el suelo Es que no hay Quien juegue a este videojuego Chicos Y que tenemos que hacer el trabajo ¿Vale? Por favor, gracias Yo he venido preparado Para la ocasión Con mi sombrerito De De mimbres ¿Se dice a mimbres? Bueno, da igual Creo que sí Para sudar sopaquini Chicos, vamos allá A toda velocidad A toda velocidad Literalmente A la velocidad De la luz Chicos, Romalo ha llegado Y lo ha muerto Barramos en su dirección Wow Pátria, me voy a tomar Una manzana Todo triste El peor día de su vida Bueno, chicos Ya podéis parar de barrar En verdad Wow, me voy a tomar Unas manzanas No, pero Me voy a tomar una manzana No sé Lo he escuchado así Bueno, vale Bueno, chicos Si vemos que hay gente Empezad a barrer Todos automáticamente O sea, nos juntamos Empezamos a barrer Uy, perdón Le he disparado Le voy a hacer un cargador A un árbol Es que es lo botón Te he metido un tiro Que flipas Cómete unas manzanigas Anda Me he comido una lechuga Y ha salido No, no, no No te tire el botiquín Para eso La manzana, bro Ahí, ahí Gracias Un poquillo lag La verdad Esto de jugar en Sidney Eh, no mola Voy a pillar Voy a pillar Repollos De estos Porque nunca se sabe Cómo te pueden venir Un repollo Voy a pillar El repollo, ¿no? El, el, el El clásico repollo Vale Perdona, bro Totalmente sin querer Toma Gracias Muy, muy, muy rico Mmm, sabroso Vale, chicos ¿Se puede coger más de 15? No Toma Yo no tengo más Vale ¿Nos podemos juntar? ¿Dónde está mi equipo? Ah, estoy Estoy por aquí Eh, viene una camioneta Chicos No hagáis nada Barred Chicos Barred Barred en su dirección Chicos Barred Se van a pensar Que soy la zarbín Haciendo algo Porque estaba en Australia ¡Guau! Chicos Hostia, ¿verdad? Chicos Barred en su dirección No le tires tomates Vamos, para allá Venga Le tiran un punto manzana Chicos, vamos a conquistarle Con el poder de Eh, barrer La barrición Toma Venga, chicos Así Muy bien No veo suficientes covas aquí, eh Hay El tío está pensando Que se acercan a ustedes Una secta Hay uno Que podría estar barriendo Y no está barriendo Y le voy a pegar un tiro en el pecho La llama DJ Vale, se va con el coche Si se va, no Si se va es una victoria Déjale que se vaya Mejor que se vaya que nos mate Déjale, déjale, déjale Se pira, chicos Tío, la llama esa No la estás liando, eh La estás liando, eh Tú Tú barre Te vamos a barrir Tú barre y no la lié Barre y no la lié Vale Señor llama DJ Como te llames Que no me acuerdo De cómo se llama el skin esta Bueno, chicos Primer Eh, perdona Estoy barriendo la gilipollas Yo también ¿Te quitas? Que no Que no Vale, gracias Primer Eh, superviviente Que no, no Que no hemos visto Nos ha perdonado la vida Arrobalo, para que veas Toma Era de los nuestros ¿Qué va? ¿Qué va? Era un tío rando Ey, ¿este quién es? ¿Este quién es quién? Este de aquí El plazo 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 Que pasa que no tiene el gesto Entonces nos mira Ah, vale Se queda mirando El torre Chicos Estamos en el centro del círculo No hace falta que nos vayamos a ningún sitio A barrera A ver Acá ha puesto feminista truco ¿Tú te crees que eso es un chiste apropiado para este momento? En verdad sí Pero no es gracioso Feminista truco Feminista truco Lo de feminista sobra, pero está gracioso No ¡Puntazo serio! Estate con el arco Chicos, no saquéis armas que la gente se me pone nerviosa La llama está esquizofrenica Sí, está haciendo la del blei blei Chicos, ¿qué se supone que estamos barriendo? Eh... La tumba de tu muerto, me parece Estamos barriendo todos los sitios en los que me he muerto Ah Portero truco ¿Qué? ¿Sabes lo que parece? Parece que estamos jugando a... ¿Cómo se llama eso? Curly El juego del deporte ese Ya ves Pero no estamos jugando Pero nos falta la bola Vale, chicos Os doy permiso para andar Bien barrio, bien barrio Esta sección ha quedado bien limpia Ahora tenemos que intentar movernos todos juntos Encontrar algún equipillo Que esté ahí haciendo sus cosicas Y empezar a barrer todo en su dirección A ver qué hacen Vale, chicos Puede ser épico ¿Qué es esto? Porque hay un diamante aquí Aquí hay un diamante ¿Lo has visto? Ha desaparecido Una bola de gol Ah, es porque alguien ha tenido la bola de gol Vale, vemos que estoy kidofrénico Solo tengo un arma y es una pistola Y da asco Pero bueno Total, no queremos pelear Es para deber ser personal Yo voy cebadísimo Vale, chicos Por aquí tiene que haber alguien, ¿eh? ¡Eh! Ah, no, no, no Me había aparecido ver alguien A ver el siguiente círculo ¡Uh, perfecto! Chicos, nos vamos a quedar literalmente por aquí Esperando a que veamos a alguien Y cuando veamos a alguien Vamos a salir 25 Un arbusto barriendo Me parece un planazo, ¿eh? Mira aquel con la jipeta Me parece de puta madre Alguien me ha arrebatado con la jipeta No, con la... ¿Cómo se llama la moto? Yo también tengo una jipeta La C90 Venía ahí con la C90 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 Vale, chicos Pillar materiales si queréis Yo diría de meternos en el corn Porque por aquí va a pasar bien seguro, ¿eh? No, perdona Es que, chico Os metéis delante y os meto espalazos ¿Estás bien? Le he dejado traumado, creo Hay 15... Hay 15 lechugas ahí si las quieres A ver Voy a pensar si las quiero, ¿vale? Yo también tengo jipeta Luego lo metes tú a la polla Si no las quieres, ¿vale? Pero a vacilar te va a tocar silla Todo enfadado Chicos Somos La banda del moco Allí vamos Apúntate Que somos pocos La banda del moco Apúntese Que somos pocos Yeah Con todos los vehículos Let's go Va rápido el vehículo, ¿eh? Va rápido, va rápido Que todo el mundo me siga a mí Y yo quiero ir detrás Para poder ver Porque si no, no veo nada Tío Me cago en los muertos Es verdad Está todo el mundo Yendo detrás tú Y ya estamos haciendo vueltas Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos A por ello A por ello A por ello, eh A por ello, eh, eh Puente No salgan Los madrileños Los madrileños Chiste demasiado interno, creo ¿Quién me está echando gasolina? No funciona así lo de la gasolina, ¿eh? Creo que no funciona así Creo que no va así, ¿eh? Chicos, barremos No, si yo quiero barrer Pero es que de momento No aparece nadie Porque está barriendo un Eh Está barriendo Un buzón Eh ¿Qué buzón? Un buzón ¿Qué? Porque se ha transformado Salgado Qué cabrón Salgado Chicos, tenemos un buzón En el equipo Es para mejor Es para barrer mejor Me ha transformado yo Buzón truco ¿Dónde estaba eso? Me he transformado yo también Me he transformado yo también Que... En el Tomatos Está aquí arriba, ¿no? Bueno, ahí también Voy contigo, Roba Toma, boing Buzón truco Eh, gente Vale, chicos Chicos Vamos, vamos Haceo los locos Y barré Haceo los locos Vení, vení Vení conmigo Vení conmigo Vení conmigo Vení conmigo No lo disparéis Pero toca, eh Habéis demacrado el plan Completamente Chicos Barret Hay un tío aquí Este tío es tonto, eh Este tío es bobo Creo que es un bot Sí, mátalo, mátalo Que este es un bot Es un bot No nos van a echar por un bot, chicos Mortillo Sí, que no nos van a echar Nada, no nos van a echar Han matado la llama Han matado la llama No me jodas Sí Y el Miguel está Creo que lo han echado, de hecho Mira, te han extorsionado Perdón Eh... El final Hay más, tío, sí Hay más Segundo, barret Segundo, barret Tío, que nos está disparando Un tío de ahí arriba Y estamos todos aquí Barret, coño Matías ¿Ves lo que pasa? Siempre nos separamos Justo nos atacan Siempre nos pasa lo puto mismo, tío De verdad Somos unos putos desgracios de mierda Me han sacado Está en su puta casa Me han reventado Estamos nomás que nosotros tres, tío No me lo puedo creer Todo el mundo a barret Todo el mundo a barret Venga, venga, venga Me gusta para lo que ha servido Ha sobrevivido Ha sobrevivido el plátano Que no tiene el emote, tío Es que no puedo pasar A ver, es que si te fijas Está el suelo como un poco sucio Chicos, hay que barrer esto Arreglármelo Arreglármelo Hay que rebarrerlo Cuidado, Romano A tu derecha Además, es muy peligroso Porque están aquí las escaleras Es muy peligroso Porque se repala la gente Y se me han dado un tiro Pero no pasa nada Yo tengo una flecha Tengo una flecha literalmente en el riñón Chavales, chavales, vamos Venga, venga, venga Si seguimos barriendo Si seguimos barriendo Tal o temprano se darán cuenta De que estamos barriendo Luego, cuando lleguéis para allá Nos damos la vuelta Y barremos para otro lado Sí, hay que estar La baula Siempre decía Limpio dos veces Limpio bien Adiós Ahí Y ahora Barremos para otro lado Y tú barres Mucha gracia Y literalmente No tiene No tiene Ningún tipo De ser De sentimientos Ni de emoción Solamente sabe Hacerse caca encima Y ser Listo Te voy a hacer subnormal Hijo de puta Listo, gilipollas Ya puedes subir a tu Instagram Recopilación 25 kills Que no, que no son 25 Son 3 8 personas 8 personas que ni siquiera se estaban defendiendo No tiene ¿Hją seода? 8 personas que no saben耐 Tío, se va a hacer un montaje que flipas, tío Esta pal highlights 47 35 Y 46 Y 80 41 Y 45 45 Y Y 45 Y 46 45 46 Y ya sale El montaje Matado a todo el mundo Barriendo un puto suelo Sin un AKP Literalmente En su montaje va a salir Él masacrando a gente Barriendo, tío Los comentarios van a ser todos Eh, ¿qué cojones? Eh, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Es que yo soy sonido Cuando parto de él En su cara O sea, primero Le pego una hostia Y le digo, mira Era patético Tío, nos ha pasado otra vez lo mismo Digo, venga Vamos a separarnos No sé qué, no sé cuánto Nos separamos A tomar por culo Aparecen justo ahí, tío ¿Cómo te hemos puesto en mala suerte, tío? Es verdad, tío ¿Sabes lo que podría ser clave también? Caer todos en la ciudad más poblada Y ponernos en el centro A barrer Morimos, yo creo Pero es que también Me hace mucha gracia que O sea, da igual Nos han visto a seis barriendo Y nos han disparado igual, tío Si es que qué asco de gente De verdad, eh Yo creo que son niños tan pequeños Que no No hacen Le disparan a lo que se mueve No entienden lo que está pasando Y disparan Y ya está Apuntan y disparan Les falta la neurona De no disparar Yo creo que si le falta O sea, llevan tantos Yo creo que es que llevan tantos Que estén muy jugando Que ya tienen el cerebro cocido Y ve algo que se puede disparar Hay gente A la meta, chicos Le he matado Sí, mejor Literalmente como si fuera Retraso mental, tío Soy mejor Le he matado Por fin Le he matado Qué bueno soy Ay, Dios mío Si es que Pa' qué intentamos Otra cosa Mira que sacan Emotes transversales Que están muy bien Qué gracioso Qué cachondeo Pues nada Llega Timmy barra baja 26 Y te mete Medio kilo De plomo En el pecho A dos metros Mientras que tú estás barriendo Es que yo no sé Ya qué hacer con mi vida En serio Gracias pero te odio Oye, una cosita Te puedes Morir Por favor O sea, tú no tienes sentido Estás jugando un juego Tú solo En plan, si falleces Ahora mismo El mundo le da igual A todo el mundo Si falleces Incluido tu familia A tu padre De esto de De cuando tiras En la noche buena Un cacharro de esos Que sale la confeti Pues suena eso Cuando te mueres Y yo Qué ingenioso Es verdad Está salgado Disparando lobos Mira como los lobos Sí, pero las ranas no Míralo, míralo Ese es tu ídolo Tragado, ya vamos Te vamos a echar un cablecito No te preocupes Venga, tú puedes Te lo tienes, tío Espérate Ya llegamos Porque hay un calvo muerto ahí Hay un calvo en el suelo muerto Saca, detrás tuya ¿Lo conoces? No ¿Es colega tuyo? Se ha caído, creo Chicos, échale un cable a alguien Que se me muere El calvito El calvito clavo El calvito clavo Se ha muerto Me quiere Tenemos un lobo Vale, una cosa El calvo es a lo mejor de un equipo Que no somos nosotros No creo, ¿no? ¿Cómo ha llegado ese tío hasta aquí? Salgado No lo entiendo ¿Dónde ha muerto? No lo sé Hostia Hay un tío No, el lobo Sí, va a haber un tío A mi lobo no Ya verás salgado Ya verás salgado Ya verás Es que lo sabía, tío Si es que no falla, tío Lobo, mátale Venga, chicos Épica batalla de radar del friquismo No, le tengo que echar un cable Porque el lobo es malísimo El lobo está a cinco de vida Lobo, eres malísimo Lobo, un matado Es que el lobo no da una, ¿eh? Chicos ¡Uy, no! El lobo ahora se va a cagar Los streamer naipers Se ha caído el un liante Se ha caído Vete con tu lobo a otro sitio No puedo Sí puede Mira, mira, así Lobo, pírate Bueno, chicos, da igual Os doy permiso de matarlo Si no, tiene dos puntos de vida Si es que es salgado ¿A qué se le ocurre? Joder, Jerry Eh, Jerry ¿Y por qué hay un tío muerto aquí? ¿Se ha muerto otro? Yo que sé Jerry People keep buying Every day and every night They just said What the fuck Ahí hay super gente ¿Dónde hay super gente? Hay que barrer super guay Bueno, me voy, chavales Pues vamos a super barrer Por cierto Me he quedado sin bits A ese y que estás ¿Por qué hay un tío Con alguien muerto encima? Última donación Ah, ese tío de antes Genka, muchas gracias por los 10 bits Y todos los de antes Que no sé si los he dicho Pero tu donación Sí la he escuchado Muchas gracias, tío Y GTG008 Muchas gracias por el Prime Siete mesazos No me lo voy a dar de ti Muchas gracias Eres un fucking crack ¿Qué ha pasado? Muere siendo barrido Le hemos matado a barriera Ah, ¿qué he matado yo, coño? ¡Chicos! No, está disparando un pibe No, no, no Chicos, como dispara es un bot, creo Como dispara es un bot Es un bot Claro, es un bot Como está disparando es un bot Ha muerto Para nada es un niño en su casa Es un bot Muerto Estaba disparando así Pa, pa, pa Pa, pa, pa Solo los bots disparan así Vale, me han clavado Una flecha por la espalda Ojo, como ha caído Como se ha hecho caca Eh ¿Quién está disparando A todo el mundo? Chicos, reunión Las families Están disparando Pero bueno, me dejas unos Ah, es verdad Que estaba a punto de morirte Gracias Gracias, de nada Un reunión de equipo Hay un tío aquí detrás de ese árbol Voy a hacer algo que sé Que va a hacer falta Vamos, vamos a Barre todo Vamos a barre todo Va a venir un tonto ese que está disparando A ver Aquí hay una manchilla ¿Sabes lo que te digo? Venga, venga, venga Pero ¿Por qué dispara La chica de WalkingDH? Eh Estoy barriendo los gilipollas Chicos, hay que barrer en dirección contrario Porque la zona Nos encerramos Nos encerramos en un cubo ¿Cómo de la costa de la zona? Patata con tomate, creo, eh Viene el tío Chicos, seguid barriendo Salid barriendo Seguidme, seguidme, seguidme Seguidme Lo seguimos, lo seguimos Ahora el tío va a dar la vuelta Y ahora tenemos que girar por aquí Por la izquierda Buena, buena, buena Ay, 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 ay Ahora, ahora, ahora Barremos, barremos Barremos la tontería Barremos el retraso mental Barremos Vale, es Seguimos barriendo Barremos Eh, nos está viendo barrer ¿Por qué me dispara a mí? ¿Cómo sabe que estoy jefe? Bueno, momento Matadlo, tío Anda Hacemos un favor y matadlo, tío Lo haces perfecto, tío Para el montage Si no tuviese literalmente 500 de pin, tío Vamos a meterle Vamos a hacerle el highlights Venga ¿Tú quieres highlights? Te vamos a hacer el puto highlight Pedazo de gilipollas Me ha matado otra vez Me ha matado otro tío Me ha matado otro tío Vamos a hacerle el highlight Pedazo de gilipollas Pene Pues es que Porque Miguel Ayuda Socorro Le disparo y le hago daño 5 segundos después Revíeme, revíeme Sacado, corre, revíeme ¿Qué le pasa a Miguel? ¿Dónde has muerto? He muerto, chicos Sacado, que me revivas, coño Está para highlights Hermano, es que le disparo, tío Y la bala le llega por correo, tío ¿Cómo se puede ser? Me está atacando, me está atacando ¿Cómo se puede ser? Tan retrasado mental, tío Es que no lo entiendo, tío Qué puto payaso, tío Qué puto payaso ¿Cómo se puede ser tan retrasado mental, tío? ¿Cómo se puede ser? Hay personas para arriba y matarnos a todos, tío Hay a Matías ¿Qué puto jugo de mierda, tío? ¿Qué puto payaso? 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 Cuando se maten a Matías ya saben lo que todo Chicos, los que quedéis matadlos, por favor Por favor, matadlos a todos Lo estoy intentando, lo estoy intentando Hostia, pero que solo quedo yo Revive Mira, mira Mira, mira Bueno, Matías Déjamelo aquí Boing En cuanto se muera a Matías En todos los streamers naip, iría por él Si morís no pasa nada Si ya, de guau En cuanto se muera Matías ya sabéis lo que todo En español Es que asco de gente, tío De verdad, tío Nos han visto todos barriendo Me cago en sus muertos, tío Me matan a las peñas tras las manos de la fara Tío, me va fatal Me maté Salgado, ve a matarlos Ah, no, no, revive, revive Salgado, todo el rato tú y yo Miguel, ¿te cogen la tarjeta o da igual? Morre, coge, ¿qué? Yo no sé si te va a dar tiempo, la verdad Y tampoco sé si sirve para algo Creo que han muerto todos los streamers naipers Es que tendréis Y está la zona aquí Tendréis que haber ido a matarlo a la gente Dí adiós Adiós ¿Está lo tiempo? No Adiós Está todavía aquí Qué pesado De verdad Matad del montas, tío Matad del montas Por favor, matadlo ya Aquí está que he sacado por él Todo mundo por él, tío Nos hacemos clip, nos hacemos clip No vale la musiquita Sí, sí Vamos, vamos Vamos Escúchame Hacemos Ya Le va a hacer un clip, salgado Salgado, le va a hacer un clip Mira, mira, mira Másalo ya Me quedo peteando Me quedo peteando Ha salgado Y ni Es que qué asco de gente, tío De verdad Y se queda ahí el retrasado Sí, es verdad Se ha quedado ahí con nosotros En la zona Es que es chuno mal, tío Nos mata Nos mata a todos Y se queda ahí Se queda en la zona Para matarlo a todos En vez de seguir con su partida, tío De verdad Es que hay que ser gocido, tío El vídeo editado En vertical Con el Moise Wessel Waringer Con Cortes y transiciones Que no llevan a ningún lado ¿Sabes? Es que qué puto es un hermano, tío De verdad Ves a esa persona barriendo Se pone a dispararle A pesar de que ninguno tiene arma Y están todos con 300 de ping No consiguen matarlo O sea, nos hemos revivido 6 veces Se queda en la zona Lo matan Y le hacen un monte Se cree tonto Qué ridículo Nosotros tan tranquilos De panas Abrenciendo sin matarle Él seguía Es que él seguía Yo, por cierto ¿Vosotros estáis viendo A la oscura esta? Sí ¿Me puedo cagar en todos sus muertos? O sea, escúchame No hay nadie En su estado en un juicio Que vaya por ahí Haciendo pirámide Y dándolas para pasar por debajo, tío O sea, escúchame Tú lo que eres Es un retrasado Se está haciendo el chulo Todo el rato Mira Ya, saca ahí el hacha Y Saca el hacha Hace Lo que hemos de perder Eso es de calle Porque mira Literalmente Este tío tiene Esquizofrenia Paranoide Tiene psicosis Y Síndrome de Turer Es que no lo entiendo, tío También tiene Parkinson Y Enfermedades crónicas Espero que la gente que vea mis vídeos No haga esas cosas, tío Que si algún día se encuentran Alguien haciendo ahí Una mega cosa Todo guapa Bailando Todo bien Que no cojan y llegan Toma 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 Es que además Es desaprovechado una oportunidad, tío Porque seguramente Eso no lo vuelva a pasar en su vida Nunca más Ya Suetearlo Lo puedo hacer Cuando quieras, tío Pero bueno Por una vez que se encuentran Algo divertido Momento Puzzles 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 Es que tío Tú te imaginas que es verdad Ahora un tío va Sube ese vídeo Le comento y yo lo digo Escucha Mejor 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 Matando Yo te juro Te juro Que le insultaría En los cortes Bueno, ya, ya He grabado Hasta que borrar No lo voy a intentar Más Porque va Que estas tres partidas Tengo suficiente Para mí Chicos Quítense En el Salgado Oceanía Ya pa' qué Ok O sea Hoy he dormido Cuatro horas Tito cansado Sí Nos podemos ir a la verga Si queréis Nos podemos ir a la verga Ya, no La verga Alguien sabe ¿Alguien sabe lo que es World Wars O Money Wars Lo del Bed Wars ¿No? Con la vista Vistema Para el que digo Que una atmósfera Que les encantará A los entusiastas Del suspense ¿Qué? Luchad en una arena Épica Y conseguid puntos Para comprar armas En esta batalla Campal de equipos Suena épico ¿Y esto qué es? Competid Contra otros jugadores En esta batalla Por las camas Sí Bed Wars Hay un Bed Wars ¿Y World Wars Qué es? Zone Wars Para dos 16 jugadores Con un toque especial Pone Reunir arma y recursos Chaltar a la batalla Vale Chico Jugamos el Pro 100 A ver de qué Y nos vamos Venga Va La pones tú O me das la esa Se ha dado muerto No lo pongan Oceania Ha sacado Cuidadín 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 Ombú Tudududun Tudududun Tengo un set Que se llama White Woman Que no he usado nunca El número Uno hay mil monedas en el sillón de la caja fuerte que dice pelotudo